que Dios les bendiga a mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano reflexiones mis amados hermanos en Cristo y mis amigos me disculpas ahí salió el audio del vídeo le damos la bienvenida a todos verdad a este tu canal cristiano reflexiones del pastor.com este es el pastor evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez y hoy vamos a estar hablando verdad específicamente sobre pues el celibato el celibato que es un algo que está ahora literalmente quebrantando las discusiones sobre el celibato están quebrantando a la iglesia católica inclusive el papa mismo dijo que tenía pues que había en verdad rumores inclusive de cismas aunque dijo él no es tener temor ninguno a esto así que se están discutiendo dos asuntos fundamentales dentro de la iglesia católica y una es el celibato y la segunda es la ordenación de mujeres ordenación de mujeres esto se está discutiendo en el sínodo de la Amazonía no sé si se dice Amazonía o Amazonía me imagino que Amazonía pero no estoy bien seguro gloria a Dios que se está realizando ahora creo que es hasta el 27 de octubre y ahí bueno tengo noticias aquí hay pues gran revuelo verdad gran revuelo así prensa pues reporta que hay fuertes discusiones respecto a se han expresado verdad varios bastantes obispos en a favor del celibato y las intenciones del del vaticano es eliminar el celibato eliminar el celibato ahora vamos hoy a tocar un tema un un texto verdad que lo utiliza mucho el catolicismo para promover el celibato y es Mateo 19 verso 12 Mateo 19 12 vamos a estudiar hoy este texto acerca de los eunucos y para bueno probar que el celibato literalmente no es bíblico la iglesia católica como bien hemos dicho en varios vídeos está tratando desesperadamente de sobrevivir porque la caída es estrepitosa cada año pierden literalmente millones de fieles y están tratando de con todas las palabras dejar de ser católicos la iglesia católica está tratando de dejar de ser católica es decir está tratando de abandonar los dogmas que por siglo han mantenido en oscuridad a esa denominación si le podemos llamar de esa forma dice Mateo 19 12 pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto que lo reciba bueno yo voy a estar abriendo verdad las líneas telefónicas si hay algún amigo católico que quiera de alguna forma exponer lo que cree primeramente los voy a invitar a todos mis hermanos en cristo a participar en nuestro curso nuestro curso aquí le estoy poniendo el enlace del curso reflexiones del pastor diagonal también quiero agradecer antes de continuar quiero agradecer antes de continuar a hermano juan lópez por la ofrenda que nos hizo llegar a través de paypal a través de paypal lo que quieran verdad puedes colaborar con nuestro ministerio pueden hacerlo a este mismo enlace pero en lugar de diagonal curso diagonal ofrenda y pueden también colaborar con nuestro ministerio entonces ahora les coloco mi teléfono mi teléfono está aquí abajo en pantalla 786-370-5555 vamos a estar hablando de de los eunucos que es lo que dice en realidad la biblia en mateo 19 12 vamos a comenzar diciendo que este ha sido uno de los pasajes que más confusión ha traído en el cristianismo desde edades antiguas inclusive hasta esta época por ejemplo en edades antiguas pues vemos padres de la iglesia como orígenes que literalmente se hicieron eunuco físicamente físicamente y otros cristianos más de la época se hicieron eunuco físicamente a causa de este verso a causa de este verso otra pues corriente doctrinal que hay ahora en este tiempo que estamos viviendo es que se han pues se han abierto verdad algunas iglesias pues que congregan homosexuales congregan homosexuales otras iglesias pues que permiten ministros homosexuales no estamos para nada criticando ese tipo de conducta solamente es vamos estamos explicando que se apoyan en este pasaje específicamente para decir que ellos nacieron de esa manera que es algo verdad que viene de parte de dios cuando dicen pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre entonces está diciendo que las personas nacen con su inclinación sexual así sea a manera de abstenencia es decir de celibato pues desde el vientre de su madre y bueno ellos dicen que a la manera que ellos entienden que ellos nacieron también vino desde el vientre de su madre y que de ninguna forma es un pecado es una transgresión de la ley de dios eso es una de la pues de las doctrinas de estos tiempos literalmente pues todo el crist vamos a llamarle así verdad todos los que se llaman cristianos que pues practican este tipo de doctrina se basan específicamente específicamente en este en este pasaje bueno otra de las de pues de las grandes confusiones que ha traído este pasaje es pues el supuesto celibato católico el supuesto celibato católico la prohibición o la prohibición no vamos a decir vamos a decir así bueno la prohibición de casarse porque ellos lo lo prohibieron literalmente lo trataron de prohibir en el NICEA en el 325 no pudieron y después creo que en el 381 verdad en el en el concilio creo que de Constantinopla es que logran aprobar por primera vez pues parte del celibato vamos a estar pues comentando todo lo que es la historia un poco del celibato ahora que es lo que dice la Biblia que es lo que dice la Biblia bueno yo voy a encender mi el timbre del teléfono si alguno me quiere llamar o un amigo católico me quiere llamar y quiere conversar acerca del celibato es posible que ya alguno pues estén buscando información y pues pueden llamarme 786-370-5555 entonces primeramente primeramente el primer intento de imponer el celibato fue en el 325 en Nicea en este en este concilio solamente se trató de imponer de que los ministros que no estuviesen casados y se ordenasen ya no se podían casar es decir no es el pues lo que hay hoy en la iglesia católica que todos son celibes entre comillas verdad celibes no lo que se trata de imponer en el 325 es que los que estén casados sigan casados pero las nuevas los nuevos ministros verdad o que hay llegado al ministerio sin estar casados entonces ya no se podían casar ahora literalmente en Nicea los obispos rechazan este esta doctrina así que todavía en el siglo 4 en el 325 hay pruebas históricas irrefutables inclusive el primer concilio ecuménico de la historia rechaza el celibato por completo en Nicea el celibato se rechaza ahora después verdad en el 381 o 385 entonces se aprueba el el celibato pero vamos a decir que en cuanto a una parte nada más en cuanto a una parte creo que los que ya estaban casados podían seguir pero los que no estaban casados entonces no podían no podían casar no podían casar entonces bueno esto sigue verdad de esta manera creo que no me recuerdo verdad pero que creo que hubo un obispo que creo que español sea creo que un obispo creo que de Terragona que fue el que pues inició todo esto en el 385 fue parte del debate que había en el 385 ahora entonces estamos claros de que no es una doctrina apostólica en el 325 esta doctrina es completamente negada en el 385 entonces esta doctrina fue aprobada fue aprobada en parte en parte como bien digo ahora que es lo que dice la Biblia vamos a ver que es lo que dice la Biblia sobre el tema y la la escritura dice claramente que la prohibición de casarse es una de las pues una de las herejías una de las herejías antes le voy a están creo que llamándonos de Europa Dios le bendiga a lo Dios le bendiga bueno se cayó la llamada pero creo que es de Europa esperamos que vuelva a llamar primero quiero llamar leerles alguna de las declaraciones del del Papa Francisco sobre el sisma él dijo rezo para que no haya un sisma pero no tengo miedo así que la iglesia católica o al menos este Papa está determinado a a pues a promulgar ciertos cambios dentro del catolicismo en uno de ellos es eliminar el celibato eliminar el celibato aquí tengo también dos artículos muy buenos de así prensa que es la página oficial de la enciclopedia católica una sobre respecto a las mujeres verdad a ver dice el obispo explicó el peligro de ordenar ancianos con este son el celibato el obispo prelado de moya bamba monseñor rafael escudero lópez brea explicó los peligros de ordenar ancianos casados llamados vidi probati como sacerdotes en su intervención en el sinodo de la amazonía el monseñor escudero indicó que la solución que propone el instrumento laboris o documento de trabajo es la de estudiar la posibilidad de ordenar varones ancianos casados concediéndoles solo la tarea de administrar los sacramentos pero no dicen nada de la tarea de enseñar y gobernar entonces van a comenzar a ordenar como unos sacerdotes que si van a poder dar la consagración y todas las cosas pero posiblemente no pueden enseñar o gobernar algo por el estilo están planteando van a ir por parte verdad dice en consecuencia si es una separación entre el munus santificandi el munus regendi y el munus docendi bueno aquí nos están llamando nuevamente a lo dios te dios le bendiga bendiciones de donde nos hablas Colombia o Colombia también te dios le ponen aquí en Europa ok eres evangélico o católico católico ok bueno que querías aportar al tema que me estás me estás escuchando cercano al papa francisco sí y me preocupo por qué te preocupa porque como usted está relajando en la iglesia hay tiempos de cisma el 40% de los obispos no están conciliados con algunas posiciones que se encuentran en el sínodo entonces está llevando a cabo la iglesia y algunos han sido muy duros la tesis contra el papa y nosotros los católicos que tratamos de tradición de doctrina de leer los santos padres la historia los padres de la iglesia a veces encontramos que algunas de las definiciones que está haciendo el papa sobre todo estamos jugando el llamado de mujeres la posibilidad de que los 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 que se han casado eh en un sínodo directo con lo que ha tenido la espera y de este o mate de la foto de y es claro que es una evolución como se lo cuenta de esto es que en los primeros años había que determinar si los de la cap por eso se le decía el consejo a al apóstol a por el consejo en la biblia es Pablo el apóstol Pablo que dice que el nuevo que no aunque después dice bueno si va a ser casado que se te hagan de una sola mujer verdad y dice que lo mejor lo que más conviene que no lo sea y por un tema de bienes ok a ver si a ver déjame hacer déjame hacerte una pausa cuando tú cuando tú dices que es mejor que no seas que es mejor que no sea casado claro donde donde dice eso claro toma de tu tiempo no eso eso no lo dice la biblia que se quede incumplió y lo dice totalmente seguro ya pero no lo habla respecto a los ministros sino respecto a los creyentes eso está en el capítulo 7 de corintio de ninguna manera habla de los ministros por todo el contrario Pablo habla de los jóvenes y habla de las mujeres jóvenes es decir de las vírgenes y habla de los hombres hombres jóvenes de ninguna forma habla del ministerio no pastor hay una cita bíblica en la cual le preguntan a Pablo y él dice que exacto pero no está hablando no está hablando del ministerio es primera corintios 7 te recomiendo que los que lo busquen lo compré me damos buscarlo ok primera corintios 7 en cuanto a las cosas de que me escribiste bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido está hablando de la congregación ok porque si no estuviera diciendo que las mujeres también son ministros verdad y bueno sería una complicación para la doctrina católica entonces está hablando de hombres y mujeres así que no está hablando de ministros por supuesto yo sí yo sí creo que las mujeres pueden ministrar pero la iglesia católica no ahora de hecho en este pasaje Pablo comienza exponiéndolo todo en el contexto de la cristiandad no de los ministerios la carta a los corintios es una carta a la iglesia no es una carta a un ministro para las instrucciones sobre el ministerio ahora Pablo escribe dos cartas que es instrucciones ministeriales y es Timoteo y Tito porque tanto Timoteo como Tito eran obispos ok y y Pablo le encarga a ellos pues vamos a decir que organizar la iglesia en las regiones donde ellos estaban y en esas cartas tanto en Timoteo como en Tito Pablo dice que los obispos deben de ser casados deben de ser casados ahora primera de corintios siete está hablando de de la iglesia dice el verso tres el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer entonces cuando él dice le sería bueno al hombre no tocar mujer no está hablando de los ministros está hablando de la cristiandad y y eso era por varias razones específicas de ese tiempo recuerda que ellos vivían en la persecución entonces una familia allí no estaba no estaba seguro suponte ahora que tú eres un misionero verdad como eran aquellos cristianos primero si tú estás casado entonces no puedes estar viajando ahora los ministros por por contrario son sedentarios es decir ellos están en una iglesia en una región como pastores o como obispos y ellos no viajan entonces el ministro es alguien que si hace familia verdad pero el misionero que a lo que se dedicaban la gran inmensa mayoría de los cristianos en el primer siglo porque el mandamiento era ir y predicar el evangelio a toda criatura entonces vemos que que no que necesitaban estar casados si vamos verdad es decir lo mismo primero de timoteo capítulo 3 vamos a ver que dice palabras fiel ok vamos al 31 vamos primero primero de corintios 731 vamos a ver ok versos 31 versos 31 ok dice 32 quisiera pues que estuviese sin congoja que quiere decir congoja tristeza tristeza específicamente congoja ok congoja es tristeza y es como sin preocupaciones el problema es que porque una familia que trae congoja una familia donde trae congojas que trae congojas espérate te vamos a explicar de nada explicarte una familia de hecho la biblia dice que los hijos son bendición de jehová verdad y que el varón que haya mujer que el varón que haya mujer ok mira no eso contradice a la escritura la escritura habla que la mujer te voy a explicar ahora que dice la escritura la escritura habla que la mujer es premio al varón justo y el que haya esposa verdad haya bendición creo que ahora te lo voy a buscar verdad porque no me recuerdo bien el verso dice también que los hijos son herencia de jehová ahora dice también la escritura que no le es bueno al hombre no le es bueno al hombre tener mujer ahora estar solo perdón estar solo ahora por qué razón por qué razón aquí habla de congojas bueno esa es una razón de contexto de tiempo en qué tiempo vivían ellos en qué déjame explicarte esto ahora yo te voy a dejar hablar ahora yo te voy a dejar hablar si ahora te dejo hablar para no hablar los dos juntos si mira vamos vamos a hablar los dos juntos yo dame cinco minutos ahora te doy dame tres minutos yo te doy tres minutos a ti en el tiempo que vivían ellos pues literalmente las familias muchas veces eran pues muertas las personas eran llevadas a la cárcel las personas eran matadas entonces literalmente en ese tiempo tener familia era un serio problema era un serio problema ahora también a las personas se dedicaban de manera especial a promulgar el evangelio para promulgar el evangelio para andar de ciudad en ciudad era mucho mejor que ellos estuviesen solteros ahora todo el pasaje del 31 verdad tú me hablas del 31 pero si vas más arriba ok del 32 si vas solamente verdad al bajar 34 me hablaste del 32 verdad pero vamos ahora al 34 dice así mismo dice hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella está hablando también de las mujeres entonces ya entonces no era algo verdad ministerial él está hablando de los hombres y de las mujeres de toda la iglesia como tal de ninguna forma está hablando de los ministros ahora cuando habla de los ministros tenemos que ir a primera de Timoteo capítulo 3 te leo lo que dice te leo lo que dice mira dice palabras fiel 32 33 34 si ya lo leí no no leí 32 corto veanme todo 32 33 ok te lo leo te lo leo no hay ningún tipo de problema 32 cualquiera pues que estuviese sin dice quisiera pues que estuviese sin congoja el soltero tiene cuidado de las cosas del señor de cómo agradarle pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer 34 hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella tiene cuidado de las cosas del señor para ser santa así en su cuerpo como en espíritu pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido 35 esto lo digo para vuestros provechos no para tenderos lazos sino para lo honesto y lo decente para que escucha ahora esto no es para servir a dios es decir no es en el ministerio si sin para que sin impedimento os acerquéis al señor ahora tú tienes que saber a quién está dirigida la carta a quién está dirigida la carta a una iglesia no un ministro ok entonces no estaba dirigido espérate espérate no estaba dirigido a los ministros estaba dirigido a la iglesia entonces la carta de los corintios no es una carta ministerial eso es una torcedura de la escritura que ha hecho la iglesia católica ¿por qué? porque lo que está escrito en los corintios era para los corintios para los creyentes ahora tú tienes que ir a las cartas ministeriales ya te leí lo que querías ahora vamos a leer ok vamos a leer primera de Timoteo capítulo 3 ahora esto se refiere específicamente a los ministros es más lo dice dice palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario es imprescindible que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer nunca Pablo dijo pero es mejor que el obispo sea soltero no ahora en el verso 4 dice que gobierne bien su casa que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad ahora tú puedes decir bueno tal vez verdad solamente a Timoteo pero no Pablo escribe otra carta ministerial que es la carta de Tito bien ahora vamos a ver que la carta de Tito Tito era quien organizaba todas las iglesias en esa área a partir del verso del verso 5 leemos por esta causa te dejé en Creta es decir cerca de Grecia para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos es decir presbíteros o pastores ustedes le llaman presbíteros nosotros pastores en cada ciudad así como yo te mandé que es lo primero que estamos viendo ahí es una carta que se refiere literalmente a alguien que tiene el poder apostólico para ordenar el ministerio dice el que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía pues es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio no iracundo no adorvino bueno todos los demás es decir entonces la carta de los corintios es una carta congregacional la carta de Timoteo y la de Tito es una carta ministerial pero inclusive Tito es mandado por Pablo para ordenar a obispos si son casados entonces eso es lo que se llama sacar la escritura de contexto ahora te dejo hablar lo que tú quieras pastor usted sabe de escritura y usted sabe de escritura de la iglesia porque lo he escuchado en algunas ocasiones y me doy cuenta que utilizan algunos padres de la iglesia algunos concilios pero posteriormente no en mi concepto muy particular no utiliza toda la gente de lo que quería enseñar cada concilio y cada padre de la iglesia pero pastor bajando el tema usted sabe que la iglesia que entra en la iglesia en algún dogma es un consejo de administración de cómo se deberían administrar los ministros de la iglesia y como ha funcionado en ese siglo cuanto ha funcionado también que la iglesia está mantenida hasta la feña lo dicen los personales que están en función a los clientes que no la mazolía es que si algo ha sido un don para la iglesia porque la iglesia tiene innumerables de santos tiene innumerables de personas que han demostrado su poscritud y los bienes que lo han hecho en todo este tiempo que nos ha caído la cristianidad hasta el día de hoy y nos permiten que hoy nosotros estemos discutiendo sobre temas santos y especiales hoy eso ha permitido porque esta iglesia se mantuvo se mantuvo y hasta la fecha lo ha sido que permitió que todo el mundo que el mundo entero universalmente se conozca la doctrina cristiana y este don que le fue dado la iglesia lo ha sido para su perfeccionamiento y para que la iglesia lo haya hecho bien y como todos saben la iglesia no estaba de acuerdo con esta postura de la iglesia pedagógica después de encima a 1200 1300 de un concilio propio de ellos tomaron este consejo también porque no les estaba yendo bien con sus secretos ok que fue el consejo que tomaron los ortodoxos no tienen que ser célibas no no solo en su primer en su primer en el de en el de en el de sacerdotes pero el obispo para ti va todo bueno pero como los sacerdotes no tienen que ser no tienen que ser célibas pero no 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 pero al menos los sacerdotes no así que ya eso ya eso ya eso es diferente mira ya eso es diferente es diferente porque es algo ya de jerarquía ya no si me interrumpiste muchas veces me decían léeme el otro verso y todas esas cosas así que sí claro no me interrumpiste tienes razón pues la iglesia como se con ser pues el tema de la razón exclusivamente se dedica a las cosas de dios y además en ese punto de los de los acertores utilizan creyendo todas son consumaron varias iglesias pero en una comunión hay ciertas iglesias después por la de los acertores que ya ni siquiera están los 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 sacerdotes y solo los acertan cuando ya están estando casados de tal suerte de tantos y esto ha sido un don para la iglesia que cambiar si la iglesia ha sus sentidos a usted no puede significar en medida no pues señor mire todo lo que está pasando con el tema de los padres de edad pastor el pecado ha inundado el mundo y por eso usted claramente y yo podría estar en el último tiempo claro que sí el pecado ha inundado todo el mundo y no todo el derecho católica pastor usted tiene infinidad de direcciones constantes usted es enuncieble usted es enuncieble es una aportativa claramente ahí no está el espíritu de Dios ok no entendí eso que dijiste eso no que el pecado ha inundado o muchas partes del mundo y hay algunos tratadores ellos tendrán que responder ante ellos pero cierto es pastor pero que dijiste donde no estaba el espíritu dijiste algo donde no estaba el espíritu de Dios que eso no te entendí en las cuales se pueden ver en youtube en las pruebas judiciales en todos los que han llevado a los pastores para uso del niño que no lo han hecho es más hay un negocio que es de la luz del mundo pero 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 hablaste sí pero sí pero hablaste que no estaba el espíritu de Dios bueno primero me dices verdad porque ahí te contradices ahí te contradices porque mira primero dices que el tema de los sacerdotes pederastas pues no hay problema porque eso es el pecado y eso es con cosas de pues esas cosas ocurren pero luego dices entonces verdad que las cosas que ocurren que las otras iglesias ahí no está el espíritu de Dios entonces eso es una pues eso es una ok si vas a comparar unas con otras el problema de la iglesia católica es soberanamente más grande mira todo por ejemplo la luz del mundo mira la luz del mundo primeramente no es cristiano esa gente no tiene nada que ver con nosotros la gente no son evangélicos son una secta ahora aún la luz del mundo con todo su apóstol todo lo que cometió no se compara a los crímenes de los sacerdotes ni siquiera de cerca no se compra al caradima ese al sacerdote el caradima que estaba realmente aduciendo al pecado cometido por el individuo no por el defensivo que me imagino que no está difícil la señora la fiel que está en exacto bueno ahora sí ahora sí pero no fue el argumento que estaba diciendo que en ese pecado realmente no está el espíritu y eso es aportativa porque se llegan de la fe pero no quiere decir eso que la iglesia en sí misma haya actuado mal y usted utiliza los padres de la iglesia de la iglesia de la iglesia y está muy bien que lo haga pero los padres de la iglesia de la iglesia de la iglesia no han llegado a nosotros y son y son fuentes de la iglesia a la tradición de la tónica que han guardado todas estas enfermedades pues yo yo no creo eso literalmente de los padres de la iglesia mira los escritos de los padres de la iglesia nos llegan pues a través de un hombre que fue Eusebio de Cesarea que por orden del emperador constantino no por orden del obispo silvestre que el obispo de ese tiempo pues recopiló lo que se llama la historia eclesiástica entonces literalmente el cristianismo el cristianismo espérate dame un rato a mi hora de hablar el cristianismo tiene verdad en los escritos de los padres de la iglesia de manera especial por orden del emperador constantino el emperador el emperador constantino es el que ordena a Eusebio de Cesarea pues organizar y escribir la historia eclesiástica ahora la misma iglesia católica en el año 787 en el segundo concilio de Nicea manda destruir todos los escritos patrísticos que hablaban contrario a las imágenes entonces literalmente la iglesia católica en lugar de darle mira espérate déjame terminar mira en lugar de darle estos escritos a la humanidad pues los tiene la mayoría escondidos en la biblioteca del Vaticano y solamente los que se han descubierto a través de historiadores no de la iglesia católica porque todo lo que tú ves en la internet los escritos de San Agustín y todas las cosas están descubiertos han sido descubiertos no por la iglesia católica han sido descubiertos por arqueólogos que lo han descubierto en monasterios antiguos y todas las demás ahora la iglesia católica nadie sabe lo que tiene y los escritos que tiene porque no los muestra no los muestra ahora en el 787 el concilio segundo de Nicea ordenó que estaba prohibido cualquier escritor que hablara contra las imágenes así que eso quiere decir que toda la historia del cristianismo contrario a las imágenes se perdió se perdió entonces más que darle la información a la humanidad la iglesia católica ha censurado lo que en realidad pensaban los primeros cristianos y lo que nosotros ahora sabemos que sabemos que San Agustín no estaba a favor de venerar imágenes que San Jerónimo no estaba a favor de venerar imágenes que Cipriano de Cártago no estaba a favor de ningún obispo sobre todo los obispos lo sabemos por descubrimientos históricos arqueológicos no religiosos es decir historiadores laicos literalmente que han descubierto cosas y la ¿quién? ¿quién? no, claro que no mira no, no, claro que no mira la iglesia católica ok, mira yo te pruebo ahora yo te pruebo ahora como por ejemplo espérate bueno entonces no te salgas no te salgas no te salgas porque mira para tú llamar a alguien católico tienes que creer en lo que la iglesia católica cree si yo te pregunto a ti tú estás de acuerdo a la veneración de imágenes y tú me dices que no tú no eres católico ok entonces si yo te pregunto a ti estás de acuerdo con que María estás de acuerdo con que María es la madre de Dios y tú me dices que no no eres católico sabes por qué no eres católico mira claro que es dogma es dogma porque es dogma conciliar es decir anatema ok mira mira tanto Trento tanto el concilio de Trento mira como el concilio de Nicea II anatemiza anatemiza a todo el que no venera imágenes así que si tú no veneras imágenes estás anatemizado bueno el tema a ver espérate espera tu momento mira espera tu momento ok hablando del tema mira para recobrar el tema vamos a recobrar el tema el único que se ha ido del tema ha sido tú si tú eres el que hablaste de los padres de la iglesia mira tú eres el que hablaste tú eres el que hablaste de los padres de la iglesia y dijiste que eran católicos eso es otro tema si no me tienes que probar que eran católicos me tienes que probar que San Agustín creía en las imágenes por ejemplo siempre los padres de la iglesia pero no los padres de la iglesia católica los padres de la iglesia cristiana primitiva mira primeramente primeramente tienes que probarme por ejemplo que San Agustín creía que María era la madre de Dios él dijo que no lo era tienes que probarme que San Agustín creía que en las imágenes él dijo que no que no se veneraban imágenes ¿sabes lo que dijo? ¿sabes lo que dijo San Jerónimo? ¿verdad? es que no es creo Lucas 128 relata desde el 1 de 8 y adelante de un más claro y expresa dice que María la madre de Dios pero no madre de Dios no madre de Dios no madre de Dios no 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 mira mira sí exacto Kirius no significa Dios ¿quién te dijo que Kirius significa Dios? no 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 mira yo tengo aquí el diccionario Strong tengo ok mira yo tengo aquí los diccionarios en griego y te puedo mostrar qué es lo que significa Kirius ok si alguien te dijo que Kirius significa Dios y no 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 eso es falso ok a ver dime a ver a ver dime en qué a ver mira a ver mira ok vamos vamos con calma mira exactamente exactamente por eso te estoy diciendo ten cuidado con lo que dices porque tú tienes que tener prueba ok tú tú quieres que yo te busque en la Biblia quieres que yo te busque en la Biblia alguien que se le llama Kirios, que no es Dios y entonces tú vas a decir que esa persona es Dios ok primeramente Kirios, para que entiendas si le decían a los Césares Romanos, ok los Césares Romanos eran Kirios no, señor en cuanto, mira el único, mira el único señor en la Biblia, mira el único señor en la Biblia escúchame esto, mira el único señor, mira el único señor en la Biblia que solamente para Dios es Adonai ok Kirios en la Biblia en griego se utiliza tanto para Dios como para señores de la tierra ok vamos a ver eso es incierto ok mira amigo amigo mira estás hablando cosas que no sabes literalmente si tú me buscas un diccionario ok primeramente en qué diccionario tú han leído eso ok en qué diccionario a ver buscame un diccionario o búscame aquí yo tengo no sé si estás viendo a la pantalla del video verdad pero aquí yo tengo ok aquí yo tengo el Strong verdad yo te puedo buscar ok ok Kirios verdad en mayúscula no dice nada porque escúchame esto perfecto búscame ahora algunas palabras ok déjame hablar a mí ahora espérate déjame hablar a mí si no te tengo que a ver si no me dejas hablar te tengo que a ver mira escúchame si no me dejas hablar tengo que apagarte el audio si no me dejas hablar tengo que apagarte el audio a ver mira ok te voy a apagar el audio para que me dejes hablar ok tienes el audio apagado nadie te escucha ahora nadie te escucha entonces tienes que dejarme hablar primero bien todas las palabras referentes al Mesías son escritas en mayúscula todas las palabras por ejemplo Mesías Cristo Señor todo lo que es referente al Mesías es escrito en mayúscula en la Biblia así que aunque se refiriese simplemente al Mesías tenía que ser escrito en mayúscula no en minúscula verdad porque razón porque el Mesías entonces búscame algún en la Biblia alguna vez que se mencione algo cualquier cosa en referencia a Jesucristo que no esté escrito en mayúscula todo va a estar escrito en mayúscula absolutamente todo entonces si Kirios en ese momento se estaba refiriendo como es que se está refiriendo al Señor al Mesías de Israel por supuesto tiene que estar en mayúscula Mesías significa Dios no significa Dios ahora búscame Mesías en la Biblia en minúscula no existe Mesías en la Biblia en minúscula ahora lo que él no sabe verdad él no sabe que en el momento que se escribió la Biblia se escribía de dos maneras o de tres maneras es algo que él no sabe ¿me entiendes? se escribía o toda en mayúscula porque el griego era como se escribía así todas las palabras en mayúscula y yo le recomiendo a él si quiere que vuelva a llamar puede hacerlo le recomiendo a él que busque un manuscrito en griego para que vea que todas las palabras se escribían en mayúscula así que cuando la Biblia se escribió cuando el Nuevo Testamento se escribió todas se escribieron en mayúscula porque las mayúsculas y las minúsculas vinieron después ahora en ese tiempo las únicas palabras que se escribían con mayúscula eran las primeras palabras de un párrafo la primera letra del párrafo se escribía en mayúscula y todas las demás en minúscula habían dos formas de escribir una todo mayúscula verdad todo mayúscula dos todo minúscula y si a Dios le vendí un momentico nada más un momentico ok la Biblia se escribía de dos maneras una todo mayúscula si si puedes apagar el audio del video ahí porque estamos escuchando el audio del video de todas maneras me estás escuchando por el celular ok sí entonces todas se escribían en mayúscula o todas se escribían en minúscula y la primera letra de cada párrafo se ponía en mayúscula yo les recomiendo a todos los católicos que busquen manuscritos griegos verdad del siglo I y vean cómo se escribía el griego pero eso no lo saben los amigos católicos entonces dicen que se escribió con mayúscula gloria a Dios bueno a ver quién me habla ahora te habla Carlos si Carlos bendición eres católico o evangélico católico católico bueno qué quieres agregar Carlos a ver de qué quieres hablar de del celibato del celibato del celibato ok yo concuerdo contigo de que del celibato al principio cuando se escribió la biblia no estaba requerido para los sacerdotes pero en el concilio de Trento es cuando se se adoptó el celibato pero aún así se dio libertad para algunas iglesias que se estaban incorporando para que no no tuvieran el celibato ahora la iglesia católica acepta acepta el celibato como no como una forma de divina detectada divinamente sino más bien adoptada por la iglesia aquí pero no porque sea dictada por la por la escritura divina ok si me estás hablando de que es algo pastoral si es algo pastoral y la misma iglesia lo reconoce que no es exactamente lo que la biblia les está está exigiendo pero ellos porque la biblia es abierta dice quien quiera tomar el celibato muy bien y quien no quien se esté mejor casado mejor que esté casado y que esté con su esposa bueno eso la iglesia católica tú sabes que tiene diáconos y los diáconos son casi como el sacerdote pero son casados bueno esa es una opinión sensata es decir eso es realmente lo que ha pasado el celibato es algo pastoral pero muchos creyentes católicos es algo que creen que es algo que la biblia obliga desde el principio y que y que por el por eso Pedro no era casado y a pesar de que si era casado la inclusive la la bueno te recomiendo que leas verdad los escritos católicos sobre la tradición católica del martirio de Pedro en la tradición católica del martirio de Pedro a tradiciones antiguas dicen que la mujer fue sacrificada el mismo día que él el mismo día que te recomiendo que hagas la búsqueda yo voy a creo que yo incluso tengo un video en mi canal que tiene el documento histórico verdad pero voy a buscarlo y tal vez en el próximo video les voy a dar el nombre del documento para que ustedes lo busquen pueden buscar pues pues como sucedió el martirio de Pedro y dice la tradición dice la tradición que antes de él matarlo mataron a su esposa y que la pasaron por delante de él cuando ella iba para el sacrificio entonces los primeros cristianos si creían al menos esta tradición que es la más antigua que existe si creía que él era que él era casado pero Pablo era soltero ¿verdad? Pablo era soltero algunos dicen que ha casado porque era miembro del cenedrín para entrar al cenedrín era obligatorio ser casado en el pueblo de Israel era obligatorio por eso también Pablo le dice a a Tito que los obispos fueran casados porque obispos era anciano y era como un cenedrín cristiano pero Pablo Pablo no podía ser miembro del cenedrín porque era muy joven así que es posible que sí que él sea soltero él era soltero sí creo que también una de sus cartas dijo que él había elegido ser soltero pero que si alguien se quería casar era su decisión pero que él con Pablo él quería seguir soltero no me acuerdo dónde está lo voy a buscar también como tarea pero si es este dice que en el concilio de Trento si se dice Trento en español bueno sí dice que es algo que es relativo a los méritos del matrimonio y el celibato como unas formas de vida y entonces se distinguía entre el objetivo de la superioridad de la celibacía como una forma de vida como para testificar a una beatitud para los cuales él les había llamado sin embargo no se decía que era algo que se había dictado directamente desde el cielo así como tú dices como le llamas una forma pastoral y se reconoce que las leyes que se gobiernan la celibacía para el caigo fueron hechas por la iglesia más que por un dictado divino entonces a lo mejor la gente que piensa eso tal vez no ha leído suficiente acerca de de los concilios pero es claro que la iglesia dejó abierto en el concilio de Teto que se podía suprimir el celibato cuando la iglesia lo decidiera pero por el momento se iba a pedir que el celibato se mantuviera ahí hasta que la iglesia cambiara y fue eso una discusión que tuvieron durante un buen tiempo hasta que llegó este concilio y digamos que hizo las paces la gente hizo las paces de esa forma claro gloria a Dios pues estoy completamente de acuerdo con lo que pues con lo que estás diciendo el problema es que ahora hay pues en la iglesia católica una tendencia contraria a a quitar el celibato y pues muchas personas están pensando que o muchos católicos piensan que el papa francisco es inclusivo un antipapa porque porque piensan que está yendo en contra de la doctrina católica pues sí supongo que falta un poco de leer porque ya desde pablo sexto ya había bueno siempre ha habido esa discusión del celibato desde hace desde mucho tiempo antes y yo creo que eso va a seguir por siempre igual yo creo que aunque quiten el celibato va a haber corrientes que en la misma iglesia que empujen por un regreso del celibato solo Dios sabe lo que va a pasar yo pienso que sería bueno quitar el celibato porque no hay duda todos todos los hombres somos pecadores verdad pero una persona una persona sola deprimida porque los sacerdotes pueden poner cara alegre y todas esas cosas pero la soledad es mala consejera en una persona sola deprimida pues es siete veces más pecaminosa no quisiera tomar eso como una regla porque yo conozco a dos personas que no son sacerdotes uno es católico el otro no pero no son sacerdotes pero son solteros y son felices siendo solteros bueno yo también conozco pastores que han pasado toda su vida sin casarse pero ya lo dice es por su propia voluntad no es lo mismo cuando tú quieres hacer ser no sé tienes el sueño de ser doctor o cuando tus padres te obligan a estudiar medicina entonces ya eso cambia por completo entonces literalmente los miles y miles de sacerdotes católicos que hay pues por eso se convierten en muchas veces en depredadores mira el matrimonio que es en qué beneficia el ministerio primeramente va a ser un ministerio heterosexual eso es lo primero que los católicos deben de entender porque es importante que el ministro sea casado como se lo recomienda Pablo a Timoteo y a Tito primeramente hay una seguridad no infalible pero hay una seguridad de que el ministro es heterosexual ¿por qué? porque está casado con su esposa y tiene hijos ahora porque si está solo tú no sabes si es porque él ha elegido esa vida o porque es pues no se puede casar porque sus gustos personales los respetados no se lo permiten ¿verdad? entonces eso es punto número uno la limpieza en el ministerio sería muchísimo mayor punto número dos la persona cuando está casada cuando tiene hijos pues cobra mayor madurez en todas las cosas en todas las cosas a la hora de aconsejar yo no me explico cómo un cura puede aconsejar a un matrimonio si él no sabe que es estar casado y eso no se aprende en libros tú puedes leer todos los libros que tú quieras sobre el matrimonio pero pero la experiencia es lo que te hace a ti saber entonces los ministros de Dios están para aconsejar a la grecia aconsejar al pueblo cómo pueden aconsejarlos no puede ahora cómo pueden aconsejar a jóvenes si nunca han tenido hijos adolescentes porque cuando tú aconsejas a una persona y tú no sabes lo que es tener el hijo tú le puedes aconsejar y decir le llévalo con mano recia pero luego el padre ve que es su hijo ¿me entiendes? o puede decir le llévalo con mano suave pero realmente no tiene la experiencia si eso funciona o no entonces ¿cómo es posible que yo creo verdad que la desorganización espiritual de la evidencia católica se basa de manera especial en eso en que los ministros no están capacitados para ser líderes espirituales líderes espiritual debe de saber comprender qué es lo que está pasando la persona si nunca lo han engañado sentimentalmente o no sabe qué cosa es eso pues le va a ser casi imposible entenderlo si no sabe qué es tener hijo le va a ser casi imposible ministrar a los jóvenes entonces ese ministerio no puede no funciona no no yo concuerdo en muchas cosas contigo pero no concuerdo en que el sacerdote deba ser un consejero yo creo que el sacerdote es el que ministra el servicio así como hacían los levitas yo sé que tú no concuerdas mucho en que los sacerdotes bueno eso no es lo que dice la biblia mera pero recuerda que la biblia dice que unos son maestros otros son sacerdotes el santo pero apóstoles pero vamos vamos ok mira primeramente qué es lo que significa ok tú sabes verdad la palabra sacerdote respecto a hombres no existe en el nuevo testamento lo que existe es la palabra presbítero que se traduce o pastor o anciano ok entonces el presbítero es un pastor y el pastor pastorea las ovejas entonces es claro que un sacerdote en caso de la iglesia católica o un pastor en caso de la iglesia cristiana pues necesita aconsejar a las ovejas porque si no entonces quién lo puede hacer ok entonces pues es claro que si alguien tiene intenciones de quitarse la vida como yo he atendido a muchos verdad con intenciones de quitarse la vida jóvenes que con intenciones de quitarse la vida adolescentes con intenciones de quitarse la vida pero yo no sé qué es criar un adolescente pues yo yo no lo puedo aconsejar y va a ser una persona que se va a matar no es que es una persona con intenciones de quitarse la vida con un psiquiatra no neces mira mira no necesariamente mira le cuento a alguien le cuento a alguien que ministra mi esposa verdad ok y esa persona tiene su su doctora su psiquiatra verdad y la misma doctora la misma psiquiatra le dijo que pues que que el consejo que le estaba dando mi esposa literalmente trabajaba más en ella porque el problema es que la persona tiene fe entonces el creyente cuando su líder espiritual le aconseja algo claro para eso también los pastores estudiamos un poco de psicología igual que seguro que los sacerdotes verdad ahora el creyente cuando el ministro cuando el líder espiritual le aconseja algo el creyente lo asimila mucho mejor que el doctor ahora lo que no puede negar al doctor es decir tiene que también ir al doctor pero si no tiene el apoyo espiritual de su líder espiritual si no tiene el apoyo espiritual de su familia lo que haga el doctor no va a servir de nada a no ser que lo encierre en una camisa de fuerza porque el problema es que las pastillas lo que hacen es adormecerlo pero la persona tiene que recibir apoyo espiritual y apoyo emocional ese apoyo no se lo da un doctor ese apoyo se lo tiene que dar la familia y el líder espiritual bueno entonces aquí pero tú dices que el pastor es el que lidera la iglesia ¿verdad? exacto pero yo pensaba que los evangélicos decían que todos son iguales que no hay así como que la iglesia católica es lo que he oído cuando dicen los pastores que dicen no 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 aquí nada más estoy platicando con ustedes en mi sermón pero yo no soy más que ustedes como los católicos y el sacerdote eres el líder exacto nosotros no somos más en términos de poder por ejemplo en la iglesia católica el sacerdote literalmente se puede considerar como un no sé un casi un semidios porque puede convertir un pedazo de pan en literalmente en la carne del todopoderoso entonces el sacerdote tiene el poder de perdonar pecados de parte de Dios yo entiendo que ustedes dicen que Dios que lo perdona pero el sacerdote es el que dice te absuelvo ok entonces el sacerdote tiene ciertos y determinados poderes que no lo tiene el creyente inclusive en la iglesia católica se inventaron dos sacerdocios uno ministerial uno ministerial y el otro que es el que no es ministerial esos sacerdocios no existen en la Biblia la Biblia no habla nada de eso la Biblia en Apocalipsis 1 6 dice que todos somos reyes y sacerdotes entonces en la iglesia cristiana creen lo que está escrito que todos somos reyes y sacerdotes y el mismo Pablo cuando los corintios porque los corintios creían más o menos igual que los católicos veían a los líderes como demasiado grandes y Pablo dice mismo que los líderes son siempre servidores de Dios es decir no tienen ni nada especial en los dones así sea la sanidad así sea cualquier don está repartido entre los cristianos no tiene que ver en los ministerios puede ser que un creyente tenga más don que un pastor y tenga más poder de Dios del Espíritu Santo y un pastor el pastor simplemente es la persona por Dios capacitada para enseñar lo dice la Biblia dice Efesios 4 11 y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros el verso 12 te dice para que somos los ministros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo es decir los ministros edificamos a la iglesia y enseñamos enseñamos a los fieles a vivir una vida cristiana pero para tú poder vivir una vida cristiana tú tienes que saber cómo llevar la palabra a la vida porque yo te puedo decir ahora hice la palabra de Dios en Efesios 4 11 pero si yo no te explico cómo esa palabra tú la puedes vivir cuando tú vienes a pedirme un consejo entonces la palabra es infructuosa no da fruto en ti porque la Biblia dice cómo llevarlo en matrimonio pero pero que yo te voy a decir léete la Biblia tengo problemas matrimoniales que te voy a decir léete la Biblia no yo te tengo que agarrar y decirte vamos a ver que dice la escritura y te hay que explicarte y aconsejarte de cómo tú debes de vivir conforme a la escritura si yo no hago eso yo no soy pastor porque de qué manera yo pastoreo parándome en un púlpito y dando un sermón no se lo puede hacer también cualquier creyente ¿verdad? cualquier creyente es más es más estamos estamos todos llamados a hacerlo a predicar el evangelio a todas las criaturas ¿cómo? todos estamos llamados a evangelizar exacto evangelizar lo que tú tú mismo lo acabas de decir estamos llamados todos a ser sacerdotes exacto pero el pastor es el que guía el rebaño entonces lo tiene que guiar de dos maneras una a través de la enseñanza y dos a través de la administración tiene que administrar esas almas cuando ¿a quién van a pedir consejo? yo no sé pero los católicos no le vamos a pedir consejo al sacerdote ¿y a quién le piden consejo? es una pregunta buena ¿a qué la gente no sabía eso? pues al al psicólogo al psicólogo o sea al sacerdote le vamos a a confesar nuestros pecados pero no le vamos a pedir consejo ese es el dilema el dilema es ese que es un es un ministerio que no funciona ¿verdad? conforme a como Dios quiere que funcione porque ¿quién es el que tiene que aconsejar? ¿crees que alguien que no es creyente te puede aconsejar a vivir una vida cristiana? mira te voy a decir una cosa si yo tengo problemas mira si yo tengo problemas matrimoniales y voy a un psicólogo ¿sabe lo que me va a decir el psicólogo? que yo tengo que pensar en mí porque eso es lo que dice el psicólogo porque tú eres su cliente tú eres su cliente literalmente ¿y si vas con un consejero matrimonial? ya si vas con un consejero matrimonial entonces él sabrá Dios que el consejo te dará pero no el consejo cristiano a lo mejor te dará a lo mejor te dirá inclusive búscate una novia para que eso a lo mejor el cambio ese tal vez te hace volverte a enamorar de tu esposa sabrá Dios el consejo que te da o tómate o tómate unos tragos ¿verdad? para que para que te pongas más alegre pero no te va a dar un consejo cristiano no te va a dar un consejo cristiano él no te va a decir él no te va a decir dobla rodillas para que Dios transforme tu matrimonio él no va a decir eso eso lo va a decir un pastor todo lo que es del César y a Dios lo que es de Dios exacto y qué es lo que es de Dios todo lo que es de su pueblo Pablo decía inclusive cuando tenían tuvieran problemas entre cristianos que no fueran a los mundanos acaso hay un sabio entre ustedes le decía a los corintios que pueda ¿verdad? hacer juicio pueda aconsejarles a los dos cuando se pelean dos hermanos de la iglesia ¿quién tiene que aconsejarlo? váyanse cada uno a un consejero de eso de ira ¿no? ¿sabe cuántas veces verdad? yo he tenido que enfrentarme a matrimonios que se golpean y la mujer diciendo que el marido es mal y el marido diciendo que la mujer es mala y todas esas cosas ¿qué le voy a decir a ellos? váyanse los dos a un consejero matrimonial a lo mejor le funciona pero lo que le va no va a volver un matrimonio mundano porque no le va a dar consejo espiritual entonces el camino del cristiano es el camino de la biblia y por eso el cristiano lo dice todo bueno la biblia si lo dice todo es más la biblia dice más de lo que la humanidad ha podido entender fíjate si la biblia es un libro que es infinito que llevamos 12 mil años tratando de entender ¿me entiendes? sí pero no dice todo o sea no dice cómo arreglar mi coche bueno porque el coche no es algo espiritual el llámase espiritual a todo lo que afecta al alma del ser humano es decir las relaciones interpersonales si lo dice léete el libro de proverbios para que te vea que te enseña cómo tratar con tu prójimo entonces los matrimonios también te lo dice andar con mujeres adúlteras también te lo dice andar con hombres malos también te lo dice la biblia sí lo dice todo todo lo que puede afectar al alma porque Dios lo que quiere de ti no es tu auto Dios lo que quiere de ti es tu alma entonces él te va a explicar o te va a dar consejo en lo que él le interesa a ti en lo que él no le interesa a ti que se va a quedar en este mundo pues ahí sí adónde al mecánico pero lo que puede afectar tu vida un consejo de un no sé has visto Meet the Parents verdad la comedia esa norteamericana que que trabaja Robert De Niro no sé si la has visto creo que Barbara Streisand trabaja también ahí bueno Barbara Streisand es una consejera matrimonial pero imagínate los consejos que ha entonces si perdón que te interrumpa entonces tú crees que no debería haber psicólogos y psiquiatras yo creo que sí porque es un complemento es un complemento a personas que están enfermas pero la mayoría de las personas en estrés no están enfermas lo que están es emocionalmente deterioradas pero no llegan a la enfermedad psiquiátrica entonces si va al psicólogo esa persona lo que se va a volver es una psicodependiente de los medicamentos de su vida va a ser destruida pero sí pero los necesitas o sea si yo tuviera esquizofrenia me estás hablando con ellos con muchos consejos que me des pues no exacto me estás hablando me estás hablando de una enfermedad que ya es algo biológico ¿verdad? pero la mayoría de las personas lo que tienen es problemas emocionales depresión por situaciones familiares que la persona cambiando su sistema de vida la persona no necesita tomar medicamentos por ejemplo mi papá es un médico famoso en mi país ha descubierto pues cura de enfermedades de neumonías y todas esas cosas y entonces a él le encanta literalmente recetarme medicinas para todo yo no es decir no, 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 no no, que debe tomar no, 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 no no, no, no ¿por qué razón? porque yo primero busco a Dios ahora si yo tengo realmente un problema biológico entonces yo busco al médico porque Dios nos manda a ser sabios pero la mayoría de los problemas que nosotros tenemos la mayoría de las fobias la mayoría del estrés la mayoría de todo lo que nos contaminan literalmente porque nosotros no ponemos la Biblia en práctica porque nuestro hogar nuestro hogar está desarreglado porque no ponemos la Biblia en práctica entonces con un hogar desarreglado ¿cómo tú vas a estar tranquilo? pues claro que necesitas cloro y acepos y un montón de medicina y de acepac y no sé cuántas cosas ¿por qué? pero hay muchas cosas que se escapan de tu alcance y si tú como un pastor no estás entrenado porque los psicólogos están entrenados para reconocer cuando algo va más allá de la capacidad de ellos yo estoy a alguien con un psiquiatra te digo que si estoy entrenado inclusive para manejar una persona con pues con pues inclinación al suicidio ¿cómo tratar con una persona que tiene inclinación al suicidio? ¿cómo ver los pasos realmente si la persona realmente se va a suicidar o no se va a suicidar y por supuesto estamos hablando de estudios científicos ¿verdad? exactamente pero lo que está en la Biblia yo lo tengo que aplicar y yo y de la única manera de la única manera de la única manera que las personas que Dios pone bajo mi cuidado van a vivir una vida cristiana que yo no sepa aconsejar si yo no lo sé aconsejar yo soy un pésimo ministro hermano sirvo de nada porque ¿para qué Dios me va a usar a mí si Dios es poderoso ¿verdad? para hacer lo que Él quiera ¿por qué yo soy necesario? ¿por qué? bueno es simple porque los seres humanos los seres humanos tenemos cinco sentidos cinco sentidos y Dios no puede usar esos cinco sentidos bueno si puede pero no quiere hacerlo usar esos cinco sentidos para hablarnos a nosotros es decir Dios no va a presentarnos delante de nosotros para que el sentido de la vista reciba el mensaje y no nos va a estar hablando audiblemente para que el sentido del oído reciba el mensaje y así sucesivamente por lo tanto Dios quiere un ministro a través del cual Él habla y a través del cual Él enseña al cuerpo de Cristo entonces para eso Dios usa a los ministros no para convertir el pan en carne y no, no, no Dios usa a los ministros para pastorear al pueblo lo dice Efesios 4.12 para perfeccionar a los santos ese es ese es para eso Dios lo usa ¿por qué Pablo solucionaba problemas? ¿sabe cuántos problemas familiares solucionó a Pablo en Corintio? por ejemplo había un hombre que estaba con la mujer de su esposa había discusiones entre los corintios porque ellos creían saber cuál era el líder ¿verdad? y Pablo les habla si Pablo no se le interesarían los problemas que ellos tienen y solamente se interesarían lo que es vamos a decir eclesiológico ¿verdad? lo que es no sé pues la santa cena y todo todas estas cosas pues a Pablo nunca hubiese escrito esas cartas pero Pablo le aconseja a Timoteo y le dice huye de las pasiones juveniles a Timoteo que es un es un obispo también el pastor de Éfeso presbítero de la iglesia de Éfeso una de las iglesias más importantes entonces el ministro no solo está para la liturgia porque no solo está para la liturgia no solo está claro también está también está también está pero esa liturgia no va en cuanto a un poder especial va en cuanto la iglesia lo respeta y por eso el guía la liturgia por ejemplo por ejemplo por ejemplo ok vamos a decir cuando tú vas a la escuela tú tienes un maestro ¿verdad? y a ese maestro tú lo respetas él es algo especial no él es un ser humano igual que tú no tiene no tiene ningún don especial pero él es ¿los apóstoles tenían un don especial? no por ser ministro sino por ser apóstoles ok y luego ahora ya ya los ya los obispos los presbíteros ya no vemos en la biblia por ejemplo te pongo una idea cuando vemos que Pedro sanaba con su sombra si tú alguna vez has visto al papa Francisco hacer eso no entonces las señales ya las señales a Juan Pablo II se sanaba con la sombra no no por favor por favor bueno bueno recuerda ok recuerda que Juan Pablo II dependió de los médicos para salvar su vida mientras que a Pablo lo apedrearon hasta matarlo porque pensaron que estaba muerto y se levantó es decir no me compares a Juan Pablo con Pablo es decir ya de ninguno de los dos lo era el de Juan Pablo II no lo era ni el de Pablo tampoco el problema fue todos no tenemos que morir exacto pero la diferencia fue en que Juan Pablo tuvo que depender de los médicos y Pablo no entonces los apóstoles eran cosas aparte ¿verdad? pero ellos no tienen entonces los apóstoles tenían una del del ministerio de la imposición de manos ¿estás de acuerdo? ¿dónde está el ministerio ese de la imposición de manos? es en donde lo menciona a Timoteo que no imponga las manos con ligereza no imponga las manos a la ligera bien pero ¿qué significaba le imponer las manos? imponer las manos cuando pasaban era la sucesión apóstol ok ¿dónde dice eso la Biblia? te voy a decir qué significa imponer las manos mira vamos a Gálatas capítulo 2 y ahí te voy a decir qué significa imponer las manos a ver ok Gálatas 2.9 dice y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí a Bernabé la diestra pusieron la mano derecha sobre ellos en señal de compayonismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión eso es una señal de autoridad es decir eh Timoteo era un gran líder dentro de la iglesia entonces Timoteo no podía darle autoridad cuando la iglesia veía que Timoteo imponía las manos sobre alguien no es que estaba pasando ninguna sucesión eso eso no está en la Biblia eso no aparece en ningún lado simplemente ¿verdad? se estaba reconociendo la gracia que ya estaba ahora cuando habla ¿verdad? del don por la imposición de las manos dice aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos ahora no quiere decir que ahí hubo una sucesión apostólica ¿verdad? simplemente ¿de quién decían del don? el don desciente de lo alto Timoteo ¿tú crees que Pablo impuso las manos? vamos a ver mira te voy a poner el ejemplo mira cómo creció la iglesia ok la iglesia creció de qué manera bien eh te pongo un ejemplo el etíope de Hechos capítulo 8 te exhorto que tú busques la historia de la iglesia del cristianismo en etiopía yo me lo estudié ok ok entonces el cristianismo en etiopía existe la pues la historia ¿verdad? que lo trajo aquel etíope aquel eunuco etíope bueno aquel eunuco etíope y sin duda lo hizo ¿por qué? ¿por qué ese etíope iba camino a etiopía? ok ¿por qué el espíritu santo desvió a Felipe le dijo que fuera hasta el medio del desierto a encontrarse con aquel etíope para que le predicase y lo bautizase no le impuso las manos lo único que hizo fue bautizarlo pero ese no iba a ser un sacerdote ¿cómo? imagínate que él iba a llevar el evangelio a etiopía es decir suponte que él no iba a ser un sacerdote ok ¿para qué Dios quería que el evangelio llegase a etiopía si nadie iba a poder convertir supuestamente el pan en carne? bueno ya no sabemos cómo lo haría pero ahí está la cosa ahí está la cosa mira ¿cómo creció el cristianismo? exacto pero los cristianos tenían que ser ordenados en etiopía porque cuando él llegase y él empezara a predicar él tenía que armar una iglesia ¿o qué le iban a decir a los etiopes vete para allá para Israel donde están los apóstoles a congregarte allá no no ¿cómo crece la iglesia? la iglesia crece literalmente en las persecuciones en cada persecución los cristianos se desparramaban por todo el mundo las familias huían ahora cuando una familia huía y llegaba a una región comenzaba a predicar ¿qué pasaba en esa región? no había iglesia ahí claro que había iglesia ¿quién era el pastor? ¿el varón de esa familia? sí pero nosotros eran sacerdotes tenían que ser ordenados sacerdotes no, no, no en la iglesia no hay ningún tipo de ordenación es decir eso no existe absolutamente eso no existe mira primero de Timoteo 4.14 ok vamos primero de Timoteo 4.14 4.14 bien dice no descuides el don de Dios que hay en ti que te fue dado mediante profecía ahí está qué bueno que cogiste ese verso con la imposición de manos del presbiterio bien vamos a ver ahora cómo le fue traspasado el don dice por la imposición de manos no no vamos a leer suave porque el problema es que cuando tú lees la Biblia rápido no la entiendes si la lees suave si la entiendes dice no descuides el don que hay en ti que fue dado mediante es decir el vínculo es mediante profecía con no por con la imposición de las manos del presbiterio es decir en el momento verdad que estaban orando por Timoteo Dios habló a través de uno de aquellos hombres que estaban ahí posiblemente Pablo y habló del don o habló de lo que Dios quería para aquel hombre aquel don fue dado a través de profecía ahora la profecía ocurrió cuando le estaba imponiendo las manos pero eso ocurrió específicamente en Timoteo ahora tú crees que todas las personas que sirvieron a Dios en la iglesia mira una iglesia sin pastores sin presbiterios no podía crecer quien les predicaba la palabra a esas personas sí entonces tú crees que los apóstoles pudieron conocer a cada uno de los cristianos sabes cuántos cuánto creció el cristianismo en el primer siglo bueno a que cuenta que con Pedro con Pedro se convirtieron en un día como cinco mil ok entonces tú crees que a donde quiera que iban esos cinco mil que hacían predicaban el evangelio ok ahora tú crees que todos los creyentes iban a congregarse en una iglesia en una media iglesia o un estadio con los apóstoles para que ellos le fueran imponiendo las manos a cada uno ok mira te voy mira te voy a ok mira no 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 se la tenían que imponer a cada uno de los que estaban predicando porque cuando cada ok vamos a ver vamos a ver te voy a vamos a ir por paso vamos a ir por paso suponte que tú eres un apóstol que tú eres el apóstol Pedro verdad es mucho para mí no 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 suponte suponte que lo eres suponte que lo eres entonces yo soy una simple ovejita bien tú me predicas a mí allá en el en el templo verdad y yo me convierto yo soy una de las de las miles de personas que se convierten y de de todo eso ahí en hechos capítulo 2 bueno tú me predicas y yo me convierto cuando yo me convierto que es lo que yo tengo que hacer cumplir el mandato del señor y y predicar el evangelio a toda criatura ahora en israel habían personas de todas las naciones cuando Pedro estaba predicando habían judíos habían prosélitos habían de todo porque razón porque el judaísmo siempre ha vivido en la diáspora y Pedro predicó ¿sabes cuándo? en tiempo de Pentecostés todos los judíos todos los judíos estaban en Israel si vamos a hechos capítulo 1 verdad por eso hay que ir al contexto de la escritura para ir como una sola iglesia ok entonces dice esto fue en Pentecostés verdad a ver capítulo 2 cuando llegó el día de Pentecostés Pentecostés es una fiesta universal judía así que vinieron personas de todo el mundo y eso lo vemos verdad en el verso 8 que dice como le oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido Pardos Medos Elamitas y todos los que habitamos en Besobotamia en Judea Capadocia en el punto en Asia Frigia Panfilia en Egipto de las regiones de África más allá de sirenes y romanos aquí residentes tantos judíos como prosélitos cretenses y árabes que está diciendo Jerusalén estaba llena de judíos de todo el mundo porque tú crees que se convirtieron tantos verdad porque crees que se convirtieron tantos porque razón porque Jerusalén estaba de fiesta ok entonces sigue pues Pedro predicando y en el verso 37 dice al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos pero le dio arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados dice que fueron bautizados tres mil personas bautizados bautizados no hay imposición de mano tres mil personas ahora esas tres mil personas regresaron para dónde para sus naciones ok ahora para qué les predicó entonces Pedro para que fuesen a sus naciones y no pudieran predicar porque ellos no tenían una ordenación sacerdotal no 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 es que te estás confundiendo bien vamos por el paso entonces vamos recuerden que yo soy el creyente yo estaba ese día de ahí yo estaba ese día ahí y yo me bauticé y yo me fui para no sé Egipto verdad en Egipto yo comienzo a predicar y convierto cristianos en Egipto bueno de qué manera esos cristianos participan de la santa cena no pueden de qué manera esos cristianos pueden aprender la escritura yo no soy un supuesto sacerdote no pueden de qué manera de qué manera crece lo que no pueden es convertir el vino en sangre y el vamos ok mira vamos a seguir hablando vamos a todo lo pueden hacer no 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 te sigo diciendo cosas de qué manera esos cristianos se le perdonan los pecados ahí te la puse difícil te la puse dura verdad confesándose confesándose con quién con un sacerdote pero no todos el problema es que en Egipto el problema es que en Egipto amigo mío no había sacerdotes yo acabo de llegar a Egipto tú eres Pedro estás en Judea a cientos de miles de kilómetros de mí ok yo llego a Egipto yo llego a Mesopotamia yo llego a Roma porque habían romanos también allí ok llegué a Roma yo y a mi familia yo le prediqué y a mis vecinos yo le prediqué pero esos cristianos en Roma se van a morir y no le van a dar una supuesta santa unción no van a poder no se le van a perdonar los pecados nunca nadie nos va a poder predicar allí porque no tenemos la ordenación sacerdotal por eso viajamos pero no no hombre no hombre no mira mira los apóstoles daban viajes eso es cierto pero sus viajes sus viajes eran limitados ahora tú crees que los apóstoles fueron a todos sabes que el cristianismo se regó en el mundo entero en unos años solamente a tal punto que ya en el libro de los hechos se decía que los cristianos eran le decían era una plaga estaban por todos lados vamos a ver despacito primera de Timoteo 4.14 como me dijiste perfecto vamos a leerla despacito bien dale dice no ignores el regalo que tienes el cual te fue dado por profecía cuando el concilio concilio exacto de ancianos no se los ahí está les impuso las manos atrás sí bien bien no no que le está diciendo Pablo ok vamos a analizar el texto y el contexto bien que le está diciendo Pablo en el momento que le fue dada la profecía cuando fíjate en tu versión dice cuando pero la profecía fue dada por el don fue dado por medio de profecía ok ok ahora tú crees que a los sacerdotes católicos le profetizan no ok la imposición la imposición de mano y la profecía no tiene nada que ver ok Dios profetiza a quien él quiere y cuando él quiere ahora la profecía la profecía la profecía de Timoteo ocurrió en ese momento y por eso Pablo le recuerda cuando fue ahora si eso hubiese sido un dogma Pablo no tenía por qué recordarle cuándo fue por qué razón por qué el don se le daba por la imposición de manos si pero quien se la dio quien se la dio el que habló el que habló la profecía mira cuando Pedro ok ok mira mira un vamos a decir algo cuántos cristianos en la biblia predicaron y y y a cuánto se le dice esto dónde está una sola enseñanza que diga que los ministros impone la mano a los ministros para ordenarlos nunca la escritura lo que está narrando aquí es un hecho de algo que ocurrió a un hombre a Timoteo se le dio profecía en el momento que se le estaba imponiendo las manos ahora eso quiere decir orden eso quiere decir ordenación no te lo voy a mostrar no pero que no vamos a ver quién le impuso las manos a Timoteo ok vamos a ver quién le impuso las manos a Timoteo bien vamos a ver ok si a él se lo impuso quién es ahí dice el concilio ya y qué cosa es un concilio ahí mismo dice es el concilio de ancianos o sea son varias personas exacto el concilio el concilio el concilio anciano vamos vamos ahora a Pablo ok bien eh bien vamos a ir a Hechos capítulo 13 ajá para que veas qué sucedió en el caso de Timoteo y eso lo hacemos los cristianos evangélicos cuando cuando alguien va a ser enviado a alguna misión pues imponemos las manos y muchas veces Dios habla y profetiza pero eso no es ordenación ministerial Pablo estaba hablando de de un don no de un ministerio y tú tienes que saber diferenciar entre dones y ministerios los ministerios no 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 pero 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 tú me estás diciendo que hay una sucesión apostólica y no habla de sucesión apostólica ahí habla de un don no 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 ahí habla de un don ok mira la imposición de las manos se usa para sanar también lo habla Santiago entonces tú también estás hablando que cada vez que se imponen las manos se pasa sucesión apostólica no ah bueno entonces tú tienes que buscarme cada vez que comes exacto 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 entonces tú tienes que buscarme el verso que diga de ordenación ministerial porque el de Timoteo está hablando de don el de Santiago está hablando de sanidad entonces tú tienes que buscarme uno que hable de ordenación ministerial y ese es el que no vas a encontrar ahora en en Hechos capítulo 13 dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas escucha lo que había escucha profetas y maestros habían sacerdotes habían presbíteros lee Hechos capítulo 13 verso 1 ok o sea ¿quieres que lo lea? léelo ok 3 a 1 dice en la iglesia había profetas y maestros Barnabá Simeón llamado Níger Lucios de Sirena Manaén que había sido traído desde con Herodes desde eso es que lo estoy llando en inglés el Tetralga tranquilo yo lo leo ok tranquilo dice que había sido criado con Herodes el Tetralga y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo es decir profetizó apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado dice el 3 entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron quienes fueron los que impusieron las manos presbíteros es decir sacerdotes no en este caso fueron profetas y maestros es decir cualquier cristiano ok entonces no era una regla y ahora aquí para qué le imponen la mano para ordenación ministerial un apóstol no la ordenación ministerial del apóstol la dio el mismo Jesucristo cuando él lo llama para qué le imponen las manos para enviarlos a una misión entonces la imposición de manos en la escritura no tiene jamás un vínculo con el ministerio tiene un vínculo con el enviar tiene un vínculo con dar una profecía tiene un vínculo con sanar ahora por ejemplo dice dice Gálatas 1 vamos a ver qué es lo que dice Pablo de su ministerio Pablo apóstol no de hombres ni por hombres sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos ¿verdad? ahora mira el verso 11 dice más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por la revelación de Jesucristo ok dice el verso 15 vamos a seguir leyendo el verso 15 pero cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase que a los gentiles no consulté enseguida con carne ni sangre es decir Pablo fue llamado al ministerio y nadie le impuso manos dice dice vamos al 17 no no vamos al 17 vamos al 17 dice ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco él estaba predicando como mandado por el mismo Dios sigue después después pasado tres años tres años que Pablo era un ministro ok tres años que Pablo era un ministro subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor en estos escribo y aquí adelante Dios no miento que después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista de la iglesia de Juega que eran de Cristo solamente oían decir aquel que en otro tiempo perseguía y glorificaban a Dios en mí entonces Pablo el apóstol de los gentiles comienza su ministerio sin imponer manos en imposición de manos el mismo lo dice el mismo lo dice que su apostolado no es de hombre ni por hombres nadie le puso las manos a él para ser un apóstol inclusive él pasó tres años ministrando antes de ver a los apóstoles la primera vez fíjate bien lo que dice en Hechos 6 5 Hechos 6 5 si es la elección de los diáconos no 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 ok estamos hablando del apóstol Pablo ok mira si con el apóstol Pablo ok mira vamos ahora vamos ahora a Hechos 6 mira vamos ahora a Hechos 6 pero vamos a estudiar primero esto porque si no entonces saltamos uno para otro ok lo primero que vemos aquí es que no es una regla porque si es una regla no se cumplió en el apóstol Pablo y Pablo bueno no a todos se les apareció como a Pablo o Jesús verdad y no tiene que ser una regla pero no se no pero él mira ok mira él no eso no eso no importa no importa pero para él ser un apóstol según la iglesia católica tiene que tener imposición apostólica porque si no no viene de los 12 apóstoles a la imposición de manos y no hay no hay sucesión apostólica entonces estaríamos diciendo que uno de los apóstoles no tiene sucesión apostólica entonces ya vemos ahora aquí que eh que Pablo no la tenía ahora vamos a regresar un momentico a Timoteo el verso que tú me dabas ahí dice bien de la imposición de manos como ordenación vamos no no lo dice vamos a ir ahora vamos a ir al verso vamos a ir al ser no te preocupes ok entonces me dijiste te he dicho 6-5 no no primero me dijiste primero Timoteo 4 creo que es 4-5 no 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 donde dice donde dice no impongas las manos con ligereza ajá el 5-22 ok 5-22 bien dice vamos a ver dice no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos consérvate puro el consejo que él estaba dando era ministerial bien vamos a ver que dice te encarezco en el verso 21 delante de Dios y del Señor Jesucristo y sus ángeles escogido que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos consérvate puro es decir que está diciendo de imposición de las manos no tengas relación con cualquiera por qué razón si vamos a Gálatas capítulo 2 porque dice no participes en los pecados ajenos es decir cuídate de las personas con las que tú te reúnes las que tú te reúnes por ejemplo en Gálatas capítulo 2 vamos a ver cómo los apóstoles imponen las manos a Pablo en señal de compañerismo por eso hay que estudiar la Biblia con calma Gálatas capítulo 2 verso 9 adiós la gloria y reconociendo la gracia que me había sido dada no fue por ellos ok Jacobo Cefas y Juan que eran considerados como columna nos dieron a Biblia Bernabé la diestra en señal de que de compañerismo entonces que le estaba diciendo Pablo a Timoteo no te hagas compañero de cualquiera no le estaba diciendo no ordenes a cualquiera ni pongas las manos a cualquiera en señal de ordenación porque le dice que no participes en sus pecados conservate puro entonces el consejo que le está dando Pablo a Timoteo no está hablando nada de ordenación ministerial está hablando de conservarse el puro de que no te reúnas con cualquiera porque ellos ponían la diestra en señal de compañerismo era un saludo que ellos tenían ok ahora vamos entonces habiendo aclarado esos puntos vamos a hecho capítulo 6 el que te elije 6 5 si ok bien vamos a leerlo dice primeramente vamos a leer desde el 3 ok dice buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo primeramente cuál era el trabajo que le iban a encargar era un trabajo ministerial no vamos a ver que era todo lo contrario vamos al verso 1 en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas es decir los ministros ajá no querían hacer la labor que no era de ministro exacto entonces lo que recibieron los diáconos no fue ministerio porque exactamente los que eran ministros decían claramente que eso no era para los ministros entonces lo que ellos le dieron en la imposición de las manos vuelvo y repito es señal de confianza porque ellos iban a administrar que cosa el dinero y las provisiones vamos a seguir leyendo entonces no es una ordenación ministerial vamos a seguir diciendo dice el 5 y agradó la propuesta a toda la multitud y le dijeron esteban varón lleno de fe y del espíritu santo a felipe a los 6 a los cuales presentaron ante los apóstoles que iré orando les impusieron las manos y crecía la palabra del señor ahora no fue una ordenación ministerial fue simplemente tenemos en ustedes la confianza para ustedes encargarse de las cosas financieras de las provisiones y de todas las cosas es decir la distribución diaria ahí está de que del alimento y del dinero de las ofrendas que llegaban a Jerusalén ok entonces los ministros dijeron esto no es ministerio no queremos hacer esto busquen a personas que lo hagan entonces no puedes encontrar en la escritura una sola ordenación ministerial a través de imposición de manos eso no existe eso no existe todos los versos son sacados del contexto para tratar de forzar crear una doctrina que en la biblia no existe ahora de donde surgió la imposición de manos de bueno surgió dos partes verdad primeramente el primero a hablar de ella fue el emperador constantino cuando el el problema con los arrianos entonces los ministros que se reconocían eran los que venían por una sucesión que ellos entendían por ejemplo en que servía la sucesión que era la sucesión apostólica Ireneo te lo escribió en sus cartas contra los herejes las iglesias con sucesión apostólica eran las iglesias donde los apóstoles habían predicado no a quienes se le habían impuesto las manos Ireneo decía que cuando hubiera un problema doctrinal Ireneo de lion verdad es decir cuando hubiera un problema doctrinal fuéramos a las iglesias apostólicas él no lo era entonces ¿por qué razón de decir Ireneo porque es posible que los apóstoles hayan dejado ahí alguna enseñanza que nos pudieran dar luz sobre esos temas entonces Ireneo decía que entonces Ireneo y siendo el obispo de León verdad uno de los mártires del cristianismo no tenía su decisión apostólica pero la exposición de las manos viene desde Moisés desde Moisés la exposición de las manos ok lo que viene mira vamos a ir ahora ya no te preocupes todos los besos que tú me des nosotros vamos a estudiar sí claro con gusto para mí es un placer hablar de la escritura gloria a Dios ahora tú tienes que conocer que la sucesión en el antiguo testamento era por familia entonces lo que tú me vas a leer no es sucesión es imposición de manos dijiste que la imposición de manos bueno te dije no no espérate yo te dije bien claro que la imposición de manos si existe la Biblia existe en señal de compañerismo existe para para en señal de respeto existe también para sanidad entonces lo que yo te estoy diciendo es que no existe para ordenación ministerial ahora vamos al verso ok números que 27 23 número 27 opérate estoy en 26 capítulo 27 versículo 23 ok dice y Moisés hizo como Jehová le había mandado pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote de Hazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el que el cargo como había mandado por manos de Moisés el cargo exacto ahora Josué ahora Josué ahora Josué no recibió ningún ministerio en ese momento ok Josué lo que recibió fue un cargo militar Moisés era militar claro Josué mira Moisés era el juez de Israel y el cargo ministerial lo tenía a Arón ok ok entonces el ministerio era de Arón no de Moisés Moisés era el que hacía Moisés era el que juzgaba al pueblo era el líder pero el líder militar del pueblo ok ya entonces tú me estás hablando tú me estás hablando de 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 ministerio en el antiguo testamento perdón ah disculpa es que a lo mejor yo no entiendo que es un ministerio ok es un ministerio es algo eclesiástico ya es decir en el antiguo testamento en el antiguo testamento serían sacerdotes y en el nuevo testamento efecios 4 11 apóstoles pastores maestros evangelistas esos son los ministerios o sea y Moisés tenía un ministerio Moisés fue el hombre llamado por Dios para libertar a Israel y meterlo en la tierra prometida como Moisés le falla a Dios como Moisés le falla a Dios Moisés era un profeta como tal pero el ministro era su hermano o sea no tenía un ministerio Moisés lo que le traspasa a Josué no fue un ministerio lo que le traspasa es el derecho a juzgar sobre Israel el ministro el ministro era Aarón ok por eso Dios divide Dios divide verdad ya Moisés lo nombra a juez él era el que iba a juzgar por supuesto era el ungido de Dios pero ungido podía ser un rey como el rey David y el rey David no era ministro el profeta no tenía por qué ser ministro ok estamos hablando de Moisés ya pero yo te estoy poniendo más el entorno bíblico para que tú entiendas que una cosa es ser un ungido de Dios y otra cosa es ser un ministro el ministro era Aarón y los únicos que podían recibir el ministerio eran los hijos de Aarón pero eso fue después no no eso fue desde ahora va a ver a ver no leíste bien el verso entonces vamos a ver otra vez 22 vamos a leer desde el 12 vamos a leer desde el 12 para que espérate vamos a leer otra vamos a leer otra vez esto que estás diciendo mira dice y Moisés verso 22 hizo como Jehová le había mandado pues tomó a Josué y lo puso delante de quién delante del sacerdote exacto del ministro ok ahí está entonces el ministro en ese tiempo era el sacerdote pero Moisés era el líder del pueblo de Israel ajá ya entonces no se traspasó ningún sacerdocio ni ningún ministerio a Josué que fue Josué el libertador después de Israel quien atacó a Jericó Josué no fue un ministro aunque él podía hacerlo porque él era también trabajaba en el templo pero qué fue lo que hizo Josué cuando Moisés le impone las manos se convierte en el líder militar que lleva al pueblo de Israel y los entra a la tierra prometida ya entonces lo que se le estaba poniendo a él es la señal de autoridad para que él fuese el líder militar del pueblo ahora el ministro el ministro el ministro era el sacerdote los sacerdotes no recibían nada por imposición de mano los sacerdotes venían por línea sacerdotal ok entonces los sacerdotes del antiguo testamento venían por línea sacerdotal claro sí pero fíjate pero aquí lo que estamos viendo que es la sucesión no no espérate hay también sucesión de reyes espérate también hay sucesión de reyes mira la sucesión es que uno sucede a otro pero estamos hablando de ministerios porque los reyes los reyes también se sucedían y es claro que los jefes militares también se sucedían inclusive los pueblos paganos también es decir los presidentes hoy se suceden también pero no quiere decir que hay una imposición de mano para que para no sé Obama no le impuso la mano a Trump ¿me entiende? entonces cada cosa en sucesión es diferente manera estamos hablando ministerial nosotros podemos ir del contexto entonces tú me tienes que buscar debo de buscar lo que es la definición de ministro porque como que no estamos entendiendo que es un ministro bueno ¿me permites leerla? claro dale vamos dice en la cristiandad ministro es una actividad llevada a cabo por los cristianos para expresar o regar su fe el prototipo siendo la gran comisión la enciclopedia de la cristiandad define esta como llevando la misión de Cristo en el mundo indicando que está conferida a cada cristiano en bautismo entonces si cada cristiano en bautismo es un ministro todos somos ministros aunque seamos militares o no o seamos sacerdotes todos somos ministros no 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 eso ni tú mismo lo crees ¿por qué razón? ¿por qué razón? porque tú crees que el sacerdocio ministerial es el sacerdote que puede consagrar y tú no puedes hacer nada así que allá estamos hablando estamos hablando de ministros eclesiásticos ok estamos hablando de ministros eclesiásticos porque si no entonces si no entonces tendrías que convertirte a evangélico porque porque tú no crees ¿verdad? que tú puedes consagrar entonces estamos hablando del ministerio eclesiástico entonces vamos al contexto vamos al contexto por ejemplo cuando tú me hablaste de que yo no podía ser sacerdotes era porque me había predicado bueno si tú dices que yo soy un ministro entonces yo también puedo ser sacerdotes y cuando yo fui a Egipto y yo hice sacerdote con tus propias palabras te trabas no 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 vamos a a a poner los los pues las cosas en el contexto que estamos conversando estamos conversando en un contexto ministerial no nos podemos salir del contexto porque si estoy de acuerdo pero si ves lo que está haciendo Moisés está dejando como sucesor a Josué y eso es una sucesión amigo yo sé que las sucesiones existen ya te digo que hubo había sucesiones de reyes había sucesiones de jefes militares había sucesiones de pero estamos hablando de sucesión ministerial es decir yo claro que sé que las sucesiones existen es más nosotros los pastores no sucedemos si yo estoy en mi iglesia y yo muero otro viene bueno pues claro las manos porque ustedes no les fueron impuestas no quien ok a quien te digo que a nosotros no se nos imponen las manos bueno si se las imponen no se de donde les llegaron ahí está el problema ahí está el problema ahí está el problema la biblia habla mira ahí está el problema tú estás sacando algo de contacto la biblia habla de imposición de manos si lo que no habla de una sucesión ministerial ok entonces habla de imposición de manos mira habla en cuanto imposición de manos en autoridad ok y lo leímos en Galatas capítulo 2 lo leímos donde lo leímos donde donde lo leímos donde lo leímos que leímos donde en número 27 en número 27 22 ya te dije que eso no es eso no es una sucesión no eso no es sucesión ministerial pero es sucesión verdad pero yo te estoy diciendo que la sucesión existe te estoy diciendo que los reyes también se sucedían entonces ahora ahora vamos a decir una cosa imagínate una cosa imagínate que yo te diga a ti yo fundo una secta ahora y yo te diga que solamente mis hijos pueden ser los sacerdotes porque son los que tienen mi sucesión y tú me digas de dónde sacas eso bueno de la biblia el rey salomoso salió a david no 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 tú me estás sacando las cosas de contexto espérate 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 y bueno es también una sucesión y fue a través de padre hijo no 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 estamos hablando estamos hablando estamos hablando de sucesión ministerial sucesión eclesiástica ok entonces Moisés a Josué Moisés a Josué no hay sucesión ministerial ok tú me tienes que buscar a alguien que tenga sucesión y que esa persona por ejemplo te voy a poner el ejemplo Eliseo y Elías quien fue el sucesor de Eliseo de Elías Eliseo como Eliseo recibió la sucesión por imposición de manos ahí hay sucesión ministerial como fue por simplemente irse a ver Elías bueno yo te puedo probar que hay sucesiones ministeriales en la Biblia sin sucesión sin imposición de manos pero tú me tienes que probar que hay sucesiones ministeriales en la Biblia con imposición de manos y eso es lo que no puedes probar bueno eso pues ves que no quieres leer no quieres leer pero si yo te he leído todo lo que tú me has puesto a ver vamos a leer 2712 ah ya vamos 2712 ok ¿me dejas leerlo? claro leelo yo tengo una Biblia en español dice Jehová dijo a Moisés sube a este monte a Barín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel y después que hayas visto tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido te lo mandaron pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto en la silla de la congregación no santificándome en las aguas de ojos de ellos estas son las aguas de la rencilla de Cadez en el desierto entonces respondió Moisés a Jehová diciendo ponga Jehová a Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre de ellos que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como Vegas sin pastor y Jehová dijo a Moisés toma Josué hijo de un varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote el azar y delante de toda la congregación y le darás encargo en presencia de ellos párate ahí que fue lo que le dio un cargo un cargo sí el santo y cargo para qué bueno léelo antes porque lo leíste ¿verdad? ok para llevarlos o sea ah bueno ah bueno ah bueno lo hizo líder militar los sacerdotes lo hizo líder militar lo hizo líder militar para entrar al pueblo en la tierra prometida pero lo hizo líder pero líder militar no ministerial tú me tienes que buscar ya te digo ¿verdad? por ejemplo ahora leen un verso tú ahora leen un verso tú ahora leen mira ahora leen un verso tú vamos a ir a Oseas leemos Oseas capítulo 7 a partir del 14 ok y vamos a ver cómo Dios escogía a los profetas y por sucesión o cómo nos escoge a nosotros por llamado sí lo estoy buscando claro ¿me puedes decir otra vez qué capítulo es? ¿no seas? sí no Amos Amos 714 Amos 714 Amos 714 ok dice Amos respondió Amos no fue no fue ni un profeta ni el hijo de un profeta pero fui un pastor y también tomé tuve cuidado de de los yo lo leo yo lo leo yo lo leo yo lo leo perdón gracias ok dice entonces respondió Amos y dijo a Amasías no soy profeta ni soy hijo de profeta sino que soy bollero y recojo higos silvestres y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo ve y profetiza a mi pueblo Israel es decir Dios mismo escogió el profeta no venía de profeta no era profeta ni hijo de profeta entonces Dios elige al que él quiere ahora vamos a Efesios 4 11 y esto si estamos hablando de ministerios es decir puso un profeta que no fue llamado por imposición y ahora vamos a los ministros de la iglesia Efesios 4 11 dice y él mismo quien fue la iglesia que ordenó a alguien no y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas otros evangelistas otros pastores y maestros ahora si vamos verdad como Jesús ordenó a los apóstoles él les impuso las manos no 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 les impuso las manos donde cuando en el grupo conocido a si se los impuso cuando los mandó a predicar el evangelio no sé si es en el grupo de los 70 les impuso las manos ok en el capítulo 10 de Mateo dice como llamó a los apóstoles ok estoy buscando a ver si le impuso las manos a los 70 vamos a ver vamos a ver no quiero de todas maneras sus apóstoles no se la impuso simplemente los llamó verdad si vemos verdad si vamos a Juan vemos como los llamó a cada uno ahora dije entonces llamando a sus 12 les dio autoridad sobre los espíritus inmundo para que los echasen fuertes y pasarán toda enfermedad y toda abuelencia los nombres de los 12 pran 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 ok somos el canalista y a estos 12 envió Jesús y les dijo por camino de de samaritanos no entréis y bueno todas las cosas no vemos que le impuso las manos cuando los llamó a ellos y cuando él llamaba a los apóstoles simplemente decía ven y sígueme era lo único que él hacía verdad en Juan capítulo 1 también verdad vemos al llamado de los apóstoles al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que estaba lejos de aquí el contero Dios que quita el pecado del mundo lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron y volviéndose Jesús le dijo que le seguían que buscáis ven y bueno es decir simplemente lo fue llamando dice el 41 estalló primero a su hermano Simón y le dijo vamos allá al Mesías que traducido es el Cristo y lo traba Jesús y le dijo tú eres Simón y será llamado Cefas pues no vemos que Jesús literalmente haya puesto las manos sobre ellos pero a ver misión de los 70 está en Lucas yo creo que me equivoqué voy a no puede ser ok dice después esta cosa de si no el señor también otros 70 quienes envió de dos en dos delante de toda ciudad no no creo que bueno puede ser que yo me dio otra verdad pero pero nunca al menos estudiado que Jesús impuso las manos a sus apóstoles para ordenarlos para ordenarlos eh no de ninguna forma ahora si le impuso la mano a unos niños verdad así que Jesús sí imponía manos pero a sus apóstoles cuando los llamó no le impuso manos al menos que no que ellos sepan si tienes razón es 69 15 pero no no es a los apóstoles ok entonces no 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 estoy no estaba seguro de eso estoy buscando ok puede ser que me coge puede ser ok marco y no pudo hacer Jesús imponía manos a los enfermos dice marco 6 5 y no pudo hacer ningún milagro salvo que unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos entonces la imposición de las manos es bíblica sí claro yo te lo digo desde el principio ahora yo lo que estoy hablando que no hay evidencias de que el ministerio sea bajo imposición de manos como algo que deba de cumplirse no Dios llamó profetas como amos sin ni siquiera tener nada que ver con los profetas vemos que eliceo no recuerdo si eliceo el día hay impuesto las manos aliceo realmente no no estoy completamente seguro pero creo que no al menos le dijo que dame una doble porción verdad y que le dijo eliceo bueno si me ves cuando yo me vaya ok esta en reyes segunda de reyes capítulo 2 dice aconteció que cuando y quiso yo va a alzar elías en un torbeíno elías venía con eliceo de jilgar y dijo elías eliceo quédate aquí porque yo me he enviado y me dijo y dijo eliceo vive yo voy a tu alma que no te dejaré bueno no creo que le haya impuesto las manos ok entonces hay muchas sucesiones en la biblia ministeriales donde no hay imposición de manos pero no hay una sola ministerial con imposición de manos por lo tanto la imposición de manos respecto al ministerio esa doctrina es un invento han tomado literalmente la imposición de manos que hay en la biblia que será en señal de compañerismo sería en señal de autoridad sería en señal de aceptación para sanar a los enfermos como lo hacía Jesús como lo manda a hacer Santiago pero respecto a cómo ordenaban los ministros no por ejemplo en Tito ¿verdad? dice bien claro que Pablo le dice a Tito cómo ordenar a los ministros y no le envía a él poner las manos al menos que yo lo sepa ¿verdad? puede ser que me equivoco pero vamos a buscarlo digamos como han hecho seis seis o algo así ok no 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 dice Tito capítulo 1 verso 5 a partir del 5 por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente estableciese a un anciano en cada ciudad allí como yo te mandé el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio no iracundo no adorbil no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino hospedador hospedador amado amante de lo bueno sobrio justo santo dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y con vencer a los que contradicen porque hay muchos contumaces habladores es decir las instrucciones que Pablo le da a Timoteo a Tito perdón eran especiales para que ordenara obispos para que ordenara presbíteros y no está la imposición de manos entonces ese es el problema que eso no existe en la Biblia eso simplemente fue algo que no sé no sé dónde salió literalmente ahora entonces lo que está en hecho 13 3 en hecho 6 en hecho 6 no 13 3 ok esos 13 3 digamos desde 13 2 ok me está hablando de la imposición de Pablo entonces es la imposición de manos a Pablo ok no no el ministerio bueno primeramente verdad vemos quienes están imponiendo manos no son presbíteros no son ancianos son profetas así maestros y si yo eran diferentes ministerios ok en fecho 4 11 dice bien claro que hay diferentes ministerios no todos son presbíteros ok entonces si en la iglesia católica tú le dices llega un sacerdote yo soy sacerdote si quien te impuso las manos no un maestro ahí de escuela dominical ahí de la iglesia católica te van a decir que no ok ok entonces dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros no había presbíteros Bernabé Simón bueno quienes eran ahora ministrando esto al señor y ayunando digo al espíritu santo apartarme a Bernabé a Saulo para que para la obra que los he llamado ahora esa obra era el ministerio no está más abajo por eso hay que seguir leyendo dicen entonces habiendo ahí un adorado le impusieron las manos y que y los despidieron entonces eran enviados a un lugar en específico que era que era que era bien ellos entonces enviados por el espíritu santo descendieron a Seúcia y de ahí navegaron a Chipre es decir Dios los mandaba para una misión ok no 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 ministerio es una ordenación ok mira te voy a tomar un ejemplo ok si tú ahora estás en mi iglesia y tú te vas a ir de misionero yo te impugno las manos y lloro por ti por esa misión que Dios te ha dado tú vas a ir a África tú vas a enfrentarte a peligros ok entonces lo que estaban haciendo ellos orando por ellos no haciendo los ministros porque si no entonces Pablo mintió porque Pablo dijo que él comenzó su ministerio sin consultar con seres humanos pero cuando escribió esa carta cuando escribió cuál carta antes de hechos exacto ya era un ministro entonces ya era un apóstol cuando él estaba en hechos ya él era un apóstol entonces ya él tenía ministerio ok mira ya él tenía ministerio me diste la razón ya él era un apóstol sí pero aquí le está diciendo ya que los mandaron y le impusieron las manos para que hicieran la obra la obra que les había mandado cuál fue ir a Chipre lo dice no 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 lo dice el verso 4 ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a a Celucia y de allí navegaron a Chipre entonces iban a una región iban a una región en específico en específico para realizar una misión exacto en específico no un ministerio un ministerio ok el ministerio es una ordenación ok no 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 claro no no ok 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 tú me dices que antes de hecho capítulo 13 Pablo no predicaba el evangelio ¿verdad? no 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 en la carta que tú me leíste donde dijo que él no le habían impuesto las manos ah bueno entonces es decir él mismo dice que él inclusive predicó por Damasco por Arabia y nunca consultó con un ser humano y él mismo dice que su ministerio no es de hombre ni por hombre así que él no lo recibió a través de hombres ahora aquí es lo que se le está hablando simplemente es una costumbre judía cuando se iba a enviar a alguien para guardarlo en oración y eso lo hacemos nosotros los evangélicos siempre ¿verdad? cada vez que yo me voy a predicar y yo pido que me empobre las manos ¿ves? no tienen que ser pastores pueden ser hermanos simplemente ¿por qué razón? porque de esa manera me están ungiendo para la labor que Dios me manda hacer pero yo no soy pastor por eso ¿ok? entonces Pablo no era un apóstol Pablo no era un apóstol porque estas personas le impusieron las manos entonces en este momento en este momento ¿verdad? Pablo ya era un ministro de Dios entonces tú no puedes ser por ejemplo un católico dice que no puede ser presbítero no puede ser ministro si no le imponen las manos tú no puedes ser primero ministro y después imponerte las manos ¿ok? entonces Pablo ya era un ministro cuando esto ocurrió ahora lo que está ocurriendo aquí es una obra en específico que él y Bernabé no solo él mira lo que dice 13.1 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros ¿sabes que Pablo fue el que funda Antioquía ¿verdad? ¿verdad? entonces Pablo ya estaba ya había recorrido todas estas regiones predicando el Evangelio ¿ok? Pablo no estaba en Jerusalén Pablo estaba en Antioquía eso es Asia Menor entonces ya Pablo era un ministro que iba predicando el Evangelio por todo el mundo pero no le habían impuesto las manos entonces no es necesario la imposición de manos ¿pero se las impusieron? no se las impusieron específicamente para esta misión y no solo a él también a Bernabé ahora por eso Bernabé comenzó a ser un ministro en ese momento todo lo que hizo después antes no contó como obra de ministerio entonces como Pablo fue y predicó porque ya en este tiempo Pablo había predicado por toda Asia Menor andaba en Antioquía vamos a ver que es para una misión dice había en Antioquía había en Antioquía en la iglesia había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros número uno no son presbíteros número dos no eran obispos número tres no eran apóstoles y para ordenar un apóstol lo mínimo tenía que ser otro apóstol como ocurre con Matías en Hechos ¿ok? entonces estos profetas y maestros no podían ordenar un apóstol bueno sería como ahora te vuelvo y te repito que alguien que descuela a los niños hay catequismo en esta iglesia te quiere ordenar a ti sacerdote pero aquí está diciendo dice en el versículo 12 ministrando estos al señor y ayunando dijo el Espíritu Santo se los ordenó el Espíritu Santo ¿y qué fue lo que le ordenó? aparte a Bernabé y a Saulo para la obra que ellos el santo no para el ministerio para la obra para esa misión que ellos dos iban a hacer ¿cuál? no, no, no no, no estamos hablando vuelvo y repito de ministerios eclesiásticos ¿ok? de pastores de pastores de presbíteros de obispo estamos hablando de ministerios eclesiásticos por eso porque si fuera por eso si fuera por eso entonces tú me dices que tú eres un ministro ¿quién te impuso las manos a ti? a mí me las impuso el obispo cuando tenía yo 12 años oh ya entonces él te hizo el te hizo ministro por eso él me pasó el espíritu santo oh ya él te pasó el espíritu santo pero acaso usted no dice que el espíritu santo viene en el bautismo ¿en qué quedamos? recuerda que en la confirmación es cuando viene el espíritu santo entonces el espíritu santo no viene en el bautismo entonces no estoy seguro ah bueno estudia eso porque estudia eso porque la doctrina estudia eso porque la doctrina católica dice que es el bautismo y para eso usan hechos dos ok no 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 eso es que es el espíritu santo ok no no y la ok y el espíritu santo vamos a ver dice hechos 2 38 mira este es el verso que usa la iglesia católica este es el verso que usa la iglesia católica Pedro les dijo arrepentido y bauticiste cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis al espíritu santo el don del espíritu santo entonces en el bautismo ok la iglesia católica dice que es en el bautismo porque es el sacramento de las puertas por ejemplo un niño puede ir al cielo sin el espíritu santo verdad no como es eso como es eso como es eso vamos a cambiar de tema entonces está bien como vamos a cambiar de tema ahora vamos al espíritu santo no tú me estás hablando de algo yo te digo que no puede hacer ok entonces cuando a ti te impusieron las manos mi pregunta es cuando te impusieron las manos te hicieron ministro sí o no sí porque me dieron el espíritu santo ok entonces antes de eso tú no eras ministro no ok entonces cuál es tu ministerio entonces dime cuál es mi ministerio es hacer llevar a mi familia al cielo o ese es tu ministerio ese es un ministerio eclesiástico sí entonces estamos llamados a hacer ok entonces reyes y ministros ya entonces qué es lo que que tú qué es lo que tú puedes hacer dentro de la iglesia católica dentro de la eclesiología de la iglesia católica es decir en Efesios 4 11 en Efesios mira en Efesios sí en Efesios 4 11 en Efesios 4 11 cuál de ellos tú eres ahora si tú me dices de hablar de tu fe entonces yo vuelvo a dar a capítulo 2 y vamos a ver cómo Pablo hablaba de su fe sin imponerle las manos a nadie ok pues tú me estás diciendo que para hablar de tu fe tienes que ser un ministro y tú eres ministro porque hablas de tu fe bueno el problema es que Pablo te contradice porque Pablo dice te lo vuelvo a leer Pablo apóstol es decir ministro porque Pablo no fue otra cosa en la Biblia que no apóstol Pablo apóstol no de hombres ni por hombre entonces nadie lo nombró a él ministro él lo está diciendo a él a él exactamente sino por Jesucristo y por Dios el Padre que les resucitó de los muertos ¿verdad? dice verso 12 ok dice verso 15 pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles no consulté enseguida con carne ni sangre ni subí a Jerusalén escucha no fue donde estaba la iglesia que usted dice no que hay que estar en comunión con los apóstoles con el pape con el obispo de Roma Pablo no hizo eso Pablo no subió a Jerusalén todos somos llamados por Jesús si pero a él se le presentó recuerda cuando se le presentó en el caballo y se le dio cuando andaba persiguiendo pues te doy pues te doy pues te doy mira te doy una buena noticia a mí también se le presentó porque yo me convertí de esa manera ahora por eso yo soy apóstol porque yo era un hechicero satánico y a mí nadie me predicó el evangelio y yo tuve una revelación de Cristo ahora por eso yo soy apóstol no primeramente la Biblia el mismo Pablo dice imitarme a mí que yo imito al Señor así que Pablo es un ejemplo en todas las cosas en la obra del ministerio y nosotros debemos de seguir el ejemplo de Pablo ahora no solo la Biblia lo dice en Pablo lo dice también en Efesios 4.11 que el mismo el mismo no los hombres son los que constituyes verdad Efesios 4.11 dice y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas el mismo no una imposición de manos del hombre es decir Pablo mismo ya no es un solo ejemplo sino que todos los ahora cuando leímos en Tito verdad uno vemos que Pablo no manda a Tito a ordenar presbíteros imponiendo manos simplemente le dice que sea irreprensible marido de una sola mujer lástima que los católicos no lo sean y tenga hijos creyentes sean hijos creyentes lástima que tampoco los tengan verdad ya porque es necesario que el obispo el obispo sea irreprensible no dijo que es necesario que tenga impuestas las manos donde dice eso en la Biblia no lo dice entonces dice la Biblia que muchas otras cosas hizo Jesús y no están escritas ya porque no está porque no están escritas porque no son mandamientos porque no son mandamientos ok entonces es claro que Jesús es claro que Jesús con toda seguridad le ven cuando dijo que rica estaba la comida que nos estábamos comiendo y eso no lo anotaron en la Biblia porque no eran mandamientos nosotros estamos hablando de cuestiones de fe así que tiene que haber mandamiento para todas las cosas y no existe un mandamiento de que se ordene a través de la imposición de manos nunca nunca se dice nunca se dice no 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 hagas broma nunca se dice mira nunca se dice mira ok tú sabes lo que es mandamiento ok mandamiento es lo que la Biblia mira mandamiento no 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 bueno ministerio no me han mostrado ok me mostraste mira me mostraste mira me mostraste el diácono que no es ministerio me mostraste Hechos 13 cuando Pablo ya era un ministro antes así que eso no es ministerio me mostraste Josué que era un líder militar no es ministerio así que si hablamos de ministerio claro que no me has mostrado ahora te doy la oportunidad si no me pudiste mostrar un ministerio yo si te mostré ministerios sin imposición de manos te mostré los apóstoles de Jesucristo te mostré el apóstol Pablo te mostré el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 te mostré verdad también eliceo te mostré amos también entonces yo si te he mostrado te he mostrado ministerios yo te mostré a Moisés y a Pablo no Moisés no traspasó un ministerio Josué traspasó un liderazgo militar y Pablo ya era ministro antes de eso así que no hubo ministerio a ver cuántos veces a ver cuántos ministerios tenía Pablo a ver cuántos ministerios tenía Pablo uno lo recibió directamente de Cristo y otro lo recibió según tú de los profetas y maestros cuántos ministerios tenía él bueno ya te la compliqué ya ya te la compliqué ya te la compliqué entonces no hay dos ministerios ok mira no hay dos ministerios Pablo tuvo uno solo Pablo tuvo uno solo no hay dos ministerios ok y Pablo dice quién lo nombró a él y a través de quién lo hizo y es a través de Dios directamente no por hombre ni a través de hombre eso está claro nada más pero no todos ahora vamos entonces bueno entonces tú has aceptado verdad que Pablo bien entonces tú has aceptado ya que Pablo no fue llamado de esa mano así que no me menciones más hechos 13 ahora ahora vamos a orar al mandamiento la Biblia tiene que decirnos cuando hay mandamiento verdad nombra a los obispos imponiendo las manos ahora en la única instrucción que hay de ordenar obispos es Tito 1 a partir del 5 ese es el único pasaje en la Biblia que nos dice cuáles son los mandamientos para ordenar obispos el otro pasaje que no nos da mandamientos para ordenar obispos pero si nos dice cómo el obispo tiene que ser es primera de Timoteo capítulo 3 esos dos pasajes son los únicos que nos dan instrucciones en la Biblia sobre eso y la imposición de manos no está incluida en esos pasajes es simple no hay que enredarse pero tú no quieres creer en lo que te estoy diciendo en qué que no te vas a creer tú no quieres creer a ver aquí tú sabes que tú fuiste católico y sabes lo que es no yo no fui católico nunca yo fui ateo después chisero y después cristiano ok entonces en la fe católica sabemos que está el primer bautismo después la primera comunión y después la confirmación y en la confirmación recibimos al Espíritu Santo sí y tú crees que y tú crees que Pablo pasó por el bautismo la confirmación y la primera comunión no claro que no quiero que estoy en la confirmación la confirmación Pablo mismo dijo Pablo Pablo mismo dijo mira Pablo dejó claro Pablo de su boca que dice que él no fue ministro ni por hombres ni de hombres está claro ahora tú mismo ahora tú mismo mira tú mismo confesaste mira tú mismo tú mismo confesaste tú mismo confesaste que en Pablo fue porque Dios mismo lo escogió entonces no te contradigas si ya tú confiesas mira si ya tú confiesas que Pablo fue hecho ministro por Dios mismo y él mismo dice que fue hecho ministro por Dios mismo entonces no cambia la historia ahora yo no la estoy cambiando yo estoy diciendo que si es cierto porque Jesús mismo se le presentó y lo dejó ciego ya entonces bien Pablo fue ministro por el mismo Dios no 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 traigas otro otro ministerio pero le impusieron las manos le impusieron las manos para enviarlo a un lugar como mismo Santiago le impone las manos a los enfermos a ver Jesucristo a ver Jesucristo que es el Señor a ver Jesucristo que es el Señor cuando le impuso las manos a los niños los estaba haciendo ministros pero tú mismo me acabas de decir que la imposición de manos no es solo para ser sacerdotes también es para sanamiento exacto entonces tú tienes que localizarla en el momento que alguien es ordenado ministro porque si tú me dices a mí que donde quiera que haya imposición de las manos como en Hechos 13 lo están ordenando ministro espérate entonces Jesús ordenó ministro a los niños tú tienes que decir en Hechos 13 Pablo fue ordenado apóstol bueno ¿dónde está eso? yo no dije eso entonces no fue ordenado ministro como mismo los niños como mismo los niños como no no el ministerio de Pablo era apóstol ok entonces Pablo fue hecho apóstol por Jesucristo entonces ya punto ahora que Pablo le impusieron las manos para orar por él para enviarlo a una misión ya son otra cosa que Jesús que Jesús le impuso las manos a los niños ya son otra cosa que Santiago le impuso las manos a los enfermos ya son otra cosa pero para ordenación ministerial acuérdate que te digo no porque comas te vas a poner gordo siempre ¿no? ¿cómo gordo? pues sí o sea las cosas no todas son iguales la imposición de manos tiene diferentes significados exacto entonces ahora estamos de acuerdo mira ahora sí estamos de acuerdo entonces por ende como tiene diferente significado tú no puedes elegir cualquier verso que hay en la Biblia que hable que impusieron manos para decir que le fue dado un ministerio si la Biblia no lo dice bueno pero ya te dije esta verdad entonces tú me dijiste ahora la verdad la verdad la verdad ¿cuál es? hay muchas formas de imponer manos tú me tienes que buscar una que diga que fue ordenado como ministro tú mismo por ejemplo te voy a poner un ejemplo mira tú me buscaste una de una ordenación como diáconos entonces eso es una ordenación tú me tienes que buscar una ordenación ya ves que hay pero no como ministro entonces tú me tienes que buscar una ordenación como ministro nota que para diáconos sí hay ¿por qué? porque es un cargo de autoridad como mismo Moisés se traspasa a Josué es decir en cuestiones de autoridad era costumbre judía imponer manos entonces como mismo Moisés se lo traspasa la autoridad a Josué para administrar como mismo los apóstoles le traspasan la autoridad a los diáconos para administrar ok pero como ministerio tienen autoridad pero no como ministro por ejemplo te pongo un ejemplo mira mira te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo con los mismos diáconos a ver ok para que vean la diferencia entre diácono y ministro bien ah tú crees que un diácono no es un ministro espérate no 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 es un cargo administrativo ah eso crees o no 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 de eso estoy seguro ok de eso estoy seguro los diáconos son un cargo administrativo en la iglesia ahora que el diácono tenga también un ministerio eso es otra cosa el diácono puede ser un maestro el diácono puede ser un profeta pero los ministerios están en Efesios 4 11 esa es la lista de ministerios no hay más no hay más entonces bien entonces vamos entonces a ver por ejemplo a Felipe el diácono como era evangelista era su ministerio vamos a ir a Hechos capítulo 8 para que veas quien era Felipe se cayó se cayó la llamada bueno si me quiere volver a llamar voy a hacerlo porque ahora que sigue estaba poniendo bueno esto bien dice Hechos capítulo 8 a partir del 5 entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe oyendo y viendo las señales que hacía verdad entonces cuál era el ministerio de Felipe era Felipe ok ya me está llamando otra vez aló soy yo perdón no sé qué pasó en el otro teléfono ya no voy a estar en línea ok ok entonces vamos a ver ahora cuál era el ministerio de Felipe conforme a Efesios 4 11 Felipe sabe que fue uno de los diáconos verdad que tú que me buscaste en Hechos 6 que fueron ordenados diáconos pero ese era su ministerio no léeme Hechos 21 8 para que veas quién era Felipe vamos a ver Hechos 21 8 el otro día sabiendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a cesárea y entrando en casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete de los siete es que de los siete diáconos pero cuál era el ministerio de él evangelista ahora si vamos a Efesios 4 11 vamos a ver que Felipe si era un ministro y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas entonces el diácono no es un ministerio es un cargo administrativo ahora el diácono puede ser un ministro pero el ministerio de Felipe era evangelista no diácono entonces ministerios eclesiástricos es una cosa y cargos administrativos es otra la secretaria de la iglesia no es un ministro es verdad no sé el administrador no es un ministro cosas por el estilo que hay dentro de la iglesia cargos no es eso no es un administrativo es casi lo mismo que un sacerdote pero él no puede consagrar la hostia exacto pero ese no es el papel que tenía en la biblia el diácono es decir el diácono era un ayudante literal del ministro era un ayudante ahora ayudante en todo lo que se necesitaba en la iglesia pero no era un ministro ahora el diácono podía ser un ministro también y en el caso de Felipe en el caso de Felipe era un evangelista y podía ser un maestro ahora si el diácono de tu iglesia es un maestro también se le llama diácono por cargo pero su ministerio es maestro o a lo mejor la iglesia católica tiene algún tipo de ministerio para los diáconos y eso es otra cosa y eso es otra cosa porque es un diácono ya bueno yo no sé cómo trabaja la iglesia católica esto dice lo que está en la biblia ok los ministerios están en Efesios 4 11 ahora hay ministerios administrativos que son obispos y diáconos el obispo no es un ministerio el obispo es un presbítero ok con un cargo administrativo tiene el cargo por encima de los otros presbíteros pero su ministerio es presbítero pastor ok ese es el ministerio entonces el diácono igual es un cargo administrativo pero puede tener un ministerio ¿cómo? entonces indica al sacerdote ok no entendí eso perdón o sea tú dices que esos cargos que dices pero ahora estamos hablando de la asociación apostólica y de los sacerdotes de la imposición de manos ¿verdad? sí y estamos diciendo que los sacerdotes son los que imponen las manos y los que vienen en la asociación apostólica creo que esta ha sido nuestra discusión ok entonces ¿dónde está el sacerdote en los cargos que me estás diciendo ahí ¿de esa paciente en el tiempo o picar o este bueno el sacerdote como ustedes le llaman sacerdote la vida no le llama sacerdote por supuesto le llama presbítero está en Efesios 4 11 es el pastor pastor significa presbítero ¿verdad? entonces ustedes también le dicen presbíteros a los sacerdotes ¿verdad? entonces ese es el ministerio de ellos presbítero el obispo es un presbítero el 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 papa francisco es un presbítero ahora tiene un cargo administrativo ¿verdad? es decir es un obispo o es el obispo de Roma etcétera etcétera o sea ¿qué es el presbítero es un cargo administrativo? no el presbítero es un ministro ¿y qué otros ministros hay? está en Efesios 4 11 apóstoles apóstoles maestros evangelistas pastores que es el presbítero y maestros ¿cuál? ya se me olvidan o son 5 vamos a leerlo dice y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores que son los presbíteros y maestros ellos son los 5 ok ¿y tú crees que solo a los que son presbíteros son los únicos que deben de tener la imposición de manos? no, no, no ninguno necesita la imposición de manos ahora en señal de autoridad sí la iglesia impone manos para que la congregación sepa que esa persona tiene la autoridad tiene la venia de la iglesia ok pero tiene la autoridad sí, claro pero no es que no es que se le pasó un poder especial en una asociación o algo por el estilo entonces ahora cuando sucedió sucedió Moisés le dio la asociación Moisés a su hermano le pidió posponer autoridad a él autoridad sí entonces ahí está una asociación con autoridad pero vuelvo vuelvo y te repito que no es ministerial que no es ministerial para que la única ministerial es que sí pero los demás no son ministerios los apóstoles no son ministerios los profetas no son ministerios o si son claro que sí claro que sí ok todos esos son ministerios y Moisés solo crees que lo único que le pasó fue autoridad como dice el líder de la de este líder de militar lo dice la biblia que fue lo que fue lo que hizo que fue lo que hizo Josué fue el líder militar de Israel ah ok y pero Moisés no era militar o sí era también militar Pablo era militar o digo Moisés era militar claro mira Moisés iba a ser el que iba a entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida Moisés iba a tener que planear todos los ataques militares ok verdad él no los planeaba los planeaba a Dios no él le decía que hace Moisés no planeaba todo se lo decía a Dios ok ok vamos a hablar sin fanatismo verdad los los hombres reciben la revelación de Dios pero no andan como un muñeco diciéndole Dios a esto 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 entonces cuando hablo de planear él iba a tener que también poner su mente con la ayuda de Dios por supuesto para poder hacer las cosas entonces él era el líder militar del pueblo de Israel y ese liderazgo militar pasa a Josué y Josué entra al pueblo de Israel en la tierra prometida la labor de Moisés era entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida Moisés le falla a Dios en Oreb y Dios le quita el cargo a él y se lo da a Josué y Josué es el que entra al pueblo de Israel en la tierra prometida el ministerio en la Biblia en el Antiguo Testamento era el sacerdocio ok no puedes buscar ningún otro mi líder militar era el ministerio ni nada por el estilo así que ¿y Moisés era profeta? ¿estás jugando? no pero eso dijo David mira David era un rey David era un rey ¿verdad? Moisés era profeta David era un rey y era profeta los profetas en Israel a no ser que fueran profetas del ministerio como Eliseo como Elías lo podía hacer cualquiera literalmente el mismo Saúl también profetizaba ok entonces que Moisés era profeta completamente seguro ok ya pero no era no lo que le pasa a Josué no es el cargo de profeta es el cargo de de militar del líder del ejército del hombre que iba a entrar en la tierra prometida punto no le pasa más nada ok entonces entonces no no vas a ser el líder dices que tú que sólo es líder militar y entonces cuando yo te digo que un sacerdote es un líder tú lo esperas y es que entonces sólo se lo podrían hacer las escenas apostólicas y los sacerdotes fueran líderes y líderes militares eso es lo que entiendo ¿verdad? mira yo estoy seguro mira yo estoy seguro que tú me entiendes bien yo lo único que digo es lo que está escrito yo no yo no hablo con filosofía yo digo lo que Moisés le pasó a Josué y lo que Moisés le pasó a Josué fue el cargo militar del ejército de Israel más nada ya es decir no le pasó más nada Josué en ese momento no fue de los hijos de Aarón ni nada por el estilo Moisés fue el líder Josué fue el líder militar entró en la tierra prometida y derrotó a los de Jericó y a todos los de Cana esto fue lo que hizo José más nada no puede buscar otra cosa ok entonces si todo lo que quieres es que la tienda diría exactamente que hicieron las manos para ser los sacerdotes o que eso no se puede hacer lo que tú quieres que es solo bueno algo administrativo imagínate esto ya te digo mañana fundo una secta que diga que solamente mis hijos pueden ser sacerdotes bueno como la luz del mundo que buen ejemplo tú me vas a decir búscame eso en la biblia y yo te voy a decir tú quieres que la biblia diga textualmente que mis hijos tienen que ser sacerdotes no claro que lo tiene que decir porque si tú estás imponiendo algo como doctrina y tú estás diciendo que si no es con eso no se puede tú tienes que mostrar pruebas de eso es sencillo ahora yo te muestro pruebas con el apóstol pablo que el mismo dice que fue ministro sin ver a ningún hombre ok yo te muestro pruebas de un profeta que realmente fue el profeta ministerial como Amos es decir se dedicó a la profecía toda su vida no era un líder militar que profetizaba ni era un rey que profetizaba él era un profeta uno de los escritores de la biblia que fue llamado sin sucesión ministerial yo te vuelvo a mostrar los apóstoles que fueron llamados sin sucesión de nada verdad porque no hubo imposición de manos entonces yo te estoy mostrando un montón de ejemplos ministros yo no te estoy hablando de un rey yo no te estoy hablando de un carpintero y estoy hablando de un armañel yo te estoy hablando de ministros entonces yo quiero que también tú me hables de ministros no de líderes militares ni de reyes que me hables de un sacerdote por ejemplo mira que me hables de un sacerdote que me hables de un hijo de Aarón que me en el antiguo testamento estaba el ministerio levita es decir el ministerio de los hijos de Aarón ese era un ministerio estaban los profetas ese era un ministerio cuando se dedicaba a la profecía porque en Israel podía ser profeta un rey un jefe militar eso no eran profetas de ministerio eran personas que tenían el don de la profecía como el rey David como Salomón ahora tú me buscas un profeta por ejemplo como Jeremías que fue llamado desde niño quien le impuso las manos tú me buscas un profeta como Amos que era recogía higos y no tenía nada que ver con los profetas nadie le impuso las manos entonces yo si te puedo mostrar en la Biblia ministros no uno ni dos unos cuantos que fueron ministros sin imponerme las manos pero tú no me puedes mostrar un solo ministro sacerdote profeta apóstol maestro evangelista que se ordenó ministro con la imposición de manos no puede simplemente ok entonces no era que era verdad entonces ven a ver un ministro antes claro inclusive le llamaron apóstol y entonces ok yo no sé si si le pusieron las manos ahí está dice tú quieres que ella sea tú quieres que solo sea pero ya te entiendes disculpa no te entendía bien lo que tú quieres para ti solo vas a poder creer en eso si a un presbítero le imponen las manos y de esa mano de esa forma se hizo presbítero por la imposición de manos y está escrito en la aplicación exacto exacto ahora se distinta ok ahora Bernabé era un líder antes de imponer las manos lee 9 hechos 9 27 para que vea que era Bernabé era una de las manos derechas de los apóstoles literalmente fue el que hizo que Pablo pudiera ir a donde estaban los apóstoles en el 9 27 es decir antes de que le impusieran las manos ok pero aquí en el 11 en el 11 en el 11 4 11 que me decían dices que los pastores son son los que tienen los que tienen que ser y se les tiene que imponer las manos ¿verdad? ahora ok mira a ver lo voy a decir así a nadie se le tiene que imponer las manos solamente se le impone las manos como una señal de autoridad pero no se le traspasa ninguna sucesión porque hubieron muchos que no se le impusieron las manos y tuvieron la autoridad es decir por ejemplo a Felipe fue evangelista nadie le impuso las manos como evangelista ¿por qué razón lo escogen para diácono? porque él era lleno del Espíritu Santo era un ministro de Dios era alguien que la iglesia respetaba ya era ministro él era un evangelista léete en Hechos 9 cuántos se convertían con Felipe léete en Hechos 8 como Felipe literalmente desapareció cuando le cuando estaba bautizando terminó de bautizar en Etiópia y apareció en otra ciudad así que decir Felipe tenía un ministerio enorme de grande enorme de grande entonces escogieron a alguien con un ministerio para ser diácono para tener vamos a decir que poder manejar los recursos de la iglesia mandaba que eso pero Felipe ya era un ministro y uno de los más grandes del Nuevo Testamento evangelista y Pablo era evangelista también y le pusieron las manos ok bueno te llamo mañana claro lo busco búscalo claro pues ya me quiero ir a dormir no yo también son las 2 son las 2 las 2 y 15 aquí bueno muchas gracias por recibirme mi llamada bueno bendiciones ¿cuál es tu nombre para guardarte en mi agenda? en el teléfono que estoy ahorita el teléfono ya no funcionó me pones en tu agendio pero con el número anterior que te llamé mi nombre es Carlos ok ok está bien bueno bendiciones ¿quieres mi apellido o nada más así? no está bien está bien bendiciones bendiciones igualmente dice mi hermana Marta pastor ya descanse usted bueno vamos a ver si algún hermano nos bendijo ¿cuál es tu nombre? oh wow bueno hoy si el corazón de oro rompió el cochinito de verdad bueno bendiciones muchísimas gracias mi hermano corazón de oro por la una dos tres cuatro cinco ofrendas que nos enviaste en este video también muchísimas gracias mi hermano Héctor Rivera muchísimas gracias mi hermano por la ofrenda que nos acabas de enviar pues muy generosa también las de corazón de oro bendito sea el señor a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria por todo bendiciones ángel mendes antonio seba litio un césar gama david torre berlin kirby y a donde se fue corazón de oro luis sánchez jason rivera leticia mister basilio elías hernández ángel mendes la vida es melchor guillermo vidalón mi hermana marta dice dice berlin que dice francisco que jesús no es dios no yo no pienso que haya dicho eso si dice eso si lo el alboroto tiene que ser tremendo aló aló si buenas noches si buenas noches si si el problema es que ya son si aquí está llamando otro amigo católico ¿cómo es que te llamas? Eduardo Eduardo ok si Eduardo me vas a tener que disculpar pero ya son las 2 de la mañana aquí ya ¿por qué no me llamas mañana cuando yo inicie mi programa? solo brevemente quiero quiero dejarle por ejemplo ayer incluso hoy se hablaba de por qué los sacerdotes no se podían casar ¿verdad? porque en primera de Timotea dice Bronson atiéndalo para todos sí como debe ser un obispo ¿verdad? pero en primera de Corintios también nos hace ver el 7 en capítulo 7 versículo 7 al 9 nos dice también y que el que quiera casarse pues feliz porque se casa ¿verdad? pero también Dios le da donde sea cada uno sí bendiciones sí pero mira ya tengo la mente tan cansada que ya no voy a poder ni siquiera asimilar que me está diciendo te pido ¿verdad? que me llames mañana vas a decir que concentramos una cita si yo mañana ah bueno mañana voy a tener un debate mañana voy a tener un debate bueno hoy sábado ya porque ya son las 2 de la mañana del sábado voy a tener un debate no ahí se los hermanos atiéndalo atiéndalo no 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 ya no puedo ¿verdad? mañana vamos a tener un debate con un unicitario con un unicitario sobre el nombre de Dios sobre el nombre de Dios pero posiblemente Eduardo mañana un video por la tarde algo así y y hablamos ya estoy extenuado ya si me imagino ¿verdad? y por eso o sea solo quería exponerle eso ¿verdad? o sea porque porque los sacerdotes no se pasan también ¿verdad? porque también está escrito en la Biblia ¿verdad? no es de que se lo he inventado que sea una obligación de la iglesia sino que simplemente también está en la Biblia si yo sé yo sé pero no está para los ministros para los ministros está 1 Timoteo capítulo 3 y y Tito capítulo 1 a partir del 5 leite esos dos pasajes y vas a ver que dice la Biblia respecto a los ministros en cuanto a Corintios dice bueno me imagino me imagino que mi esposa tiene mi cuenta ¿verdad? porque veo que reflexiones del pastor.com comentando y yo no diría yo no puse esos comentarios dice que Jesús Castillo también envidió una ofrenda muchísimas gracias mi hermano Jesús Castillo bendito sea el Señor ¿y dónde está el corazón de oro? bueno en Corintios ¿verdad? es una carta que no es a los ministros es una carta a la iglesia como tal entonces es un consejo es un consejo a los cristianos no a los ministros pero pero está bueno el tema llámame mañana o si no el domingo o por la noche para poder para poder conversar me encantó ayer la conversación contigo entonces creo que fue ayer o anteriores ¿cuándo fue? ayer fue que en sí pues usted tuvo la oportunidad de poder conversar más que yo entonces sí me gustaría tener una oportunidad para poder conversar precisamente ¿verdad? entonces para aclarar otras cosas ¿verdad? hay muchas cosas de las cuales por ejemplo antes estaban platicando y estaba escuchando la plática la que tenía usted y miraba pues como hay muchos temas que los cuales pues no se no se concuerdan ¿verdad? bueno a ver tú traes si tú traes mayor información sobre esos temas pues yo te prometo ¿verdad? que cuando me llames en el próximo programa hablamos de tres minutos a tres minutos para que tú tengas exactamente igual tiempo que yo y tú expones todo lo que tú quieras esto es un programa abierto que pues que yo permito ¿verdad? dependiendo de la persona también hay veces que a lo mejor me ves que yo no porque yo veo como la persona habla y todas las cosas o sea hay veces que no se puede dejar hablar porque pues o están mintiendo o ahora cuando la persona habla pues honestamente yo le doy al mismo tiempo que yo tengo así que cuando me vuelvas a llamar vamos a tres minutos tres minutos tú hablas tres minutos yo tres minutos tres minutos yo tres minutos y así los dos hablamos exactamente el mismo tiempo y puedes exponer todo lo que tú quieras ok pues solo viendo el el título del el video pues prácticamente yo creo que la iglesia católica pues jamás va a poder ser derrumbada ¿verdad? aunque eso es el deseo del hombre también ¿verdad? bueno ahí yo te doy mira yo te doy la razón en algo la iglesia católica no va a poder ser derrumbada porque está escrito en Apocalipsis que se lo será derrumbada en un día hasta que llegue el fin ahora ella sí se va a desmoronar porque también lo dice el libro del Apocalipsis y se está desmoronando desde hace siglos si tú si tú le preguntases a tu abuelo si aún vive ¿cómo era la iglesia católica en su tiempo? te aseguro que era más abundante que ahora entonces supongo que el tiempo va a seguir caminando así que ella va a seguir decayendo y decayendo solamente pues Dios es el que puede hacer las cosas ahora mira eso sí lo creo pero eso no va a dividir la iglesia y eso no va a acabar con la iglesia simplemente que no es de Dios que no escucha a Dios y eso es claro entonces ellos van a tomar su propia doctrina si no están de acuerdo pero bueno el caso es que cada día cada día más y más católicos llegan a nuestras iglesias ¿por qué? la razón es simple nosotros predicamos la escritura tal y como hoy está no tenemos mandamientos pastorales como el celibato que no está en la biblia o cosas como esas es decir en nuestra iglesia ellos van a encontrar que cuando tú lees la biblia es lo mismo que yo voy a enseñar no tienen que decir bueno ¿qué le enseña la iglesia? no, no Dios lo enseñó ¿me entienden? entonces es la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo evangelico y por eso los católicos se van a seguir saliendo no hay manera que paren eso han tratado de hacer muchas cosas a partir del 30 muchas cosas han tratado de hacer y antes del 30 también pero eso no se puede detener porque hay muchas cosas de tu fe que tú la tienes que creer por obligación porque simplemente son dogmas pero tú no lo ves en la biblia es decir tú tienes que creer obligado que María se fue al seado volando la asunción son dogmas que por fe pues incluso ya por fe exactamente pero mira pero mira mira yo estoy seguro mira claro mira mira yo estoy seguro que tú tienes fe o vas a tener fe en lo que Dios dice pero en lo que los hombres dicen no todo el tiempo vas a tener fe en eso entonces tú vas a creer por un tiempo a lo mejor lo crees por toda la vida pero la mayoría va a creer por un tiempo que el purgatorio no está en la biblia pero hay que crearlo por fe que la asunción de María no está en la biblia pero hay que creerlo por fe que María Inmaculada no está en la biblia pero hay que creerlo por fe pero ahí va a llegar un momento que ya tu fe tú vas a decir no 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 eh toco un límite entonces tú vas a buscar realmente qué fue lo que Dios dijo y cuando tú quieras buscar qué fue lo que Dios dijo pues literalmente tú te vas a convertir porque porque si yo conozco católicos mucho más cerrados que tú católicos que aquí en el canal me ofendían me decían un montón de cosas y ahora son evangélicos con estos videos con estos videos entonces incluso lo dice Juan 1248 el que rechaza y no recibe mi palabra ya no ya tiene quien lo use exacto entonces la misma palabra de eso tú te vas a dar cuenta entonces el que rechaza mi palabra la verdad en la palabra de Dios prácticamente no va a tener bien de verdad entonces yo creo que sí sería bueno tomar un tema con usted pues vamos a ver cuando tenga la oportunidad de poder platicar ahí con usted con su tiempo que pase feliz noche bueno Dios te bendiga mucho bendito sea el Señor bueno ahora sí nos vamos bendiciones y nos vemos en el próximo video ahora lo que yo estoy seguro es seguro 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 que muchos de los cristianos evangélicos que están viendo este video no le han dado manito hacia arriba y por qué será no otro más lo fósforo gloria a Dios no ya no más ya más ya nos vemos en el próximo video dale manita hacia arriba por favor